Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y vamos a dar comienzo a esta segunda mesa, segunda mesa de trabajo, repensando a los cuadros de la Ciudad de México. La dinámica de trabajo va a ser, les voy a presentar un poco sobre el documento que eran nuestros dos comentaristas y después vamos a, se van a presentar a nuestros comentaristas, estamos haciendo esta resaltadófica, tiene una dinámica como más coloquial, no muy informal, entonces les pediremos que se presenten a los dos comentaristas, usan los grupos de su formación, su institución de transcripción, sus trabajos de investigación, para después pedirles que nos den el comentario al documento que les hicimos llegar y después de que cada uno de los comentaristas haga su intervención, tendremos un diálogo con el público, para enriquecer la discusión y así cerrará la mesa. ¿Tiempos? Ah, cada comentarista contará con una hora para comentarios y el público pues tendrá también en el que media la página. Nuestra presentación es muy, muy buena. Yo me he hecho algo mucho tuyo. Nada más es para que las personas que no conocen el documento tengan un poco de idea de qué estamos hablando. Bueno, esta es la segunda mesa de trabajo, repensando a los pueblos de la Ciudad de México y para los integrantes del Equipo Ciudad de México del Proyecto Nacional Endocratía de las Regiones Indígenas de México, es un gusto abrir un espacio de diálogo con importantes especialistas que han trabajado distintos temas de la población de la Ciudad de México y consideramos que es importante que este diálogo se dé a través de un evento público para que las personas interesadas tengan la oportunidad de participar y aportar a la discusión. Algunos antecedentes sobre el Equipo Ciudad de México y del propio Proyecto Nacional de la Endocratía de las Regiones Indígenas de México es que este proyecto, que ahora es programa, inició su trabajo en 1999 con 17 equipos regionales, entre los que se encontraba el Equipo Regional Ciudad de México, que asimismo se llamaba La Etnografía de los Grupos Originarios y los Inmigrantes Indígenas de la Ciudad de México y fue coordinado por la maestra Teresa Mora Vásquez durante el periodo de 1999 a 2005. También existió un equipo regional en la ciudad de Monterrey, que estuvo vigente del año 2002 al 2005 y que era coordinado por la maestra Olímpia Parfán. La participación de aquellos equipos regionales que aguardaban la presencia indígena en las urbes fue sin duda uno de los numerosos aportes que ha tenido este programa nacional. También en fines de la década de los 90, en 1998, se conformó el Seminario de la Universidad de la Cuenca de México en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que es coordinado, que continúa sus actividades y es coordinado por el doctor Andrés Medina y en el que participan numerosos colegas. Este es un antecedente también importante para nosotros porque hemos mantenido un diálogo muy estrecho con este seminario y con el propio doctor Andrés Medina. Bueno, en noviembre del 2017, a 20 años de que se fundaron estos dos espacios, en noviembre del 2017 se planteó la recuperación del equipo de investigación de la Ciudad de México en el ahora Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México y se propone dar continuidad a los trabajos desarrollados en el INAH entre 1999 y 2005 cuando existió este equipo en el proyecto. En la nueva etapa del Programa Nacional de Etnografía, ya en 2018, se plantearon con nombres fundamentales de la investigación las cuestiones relativas a las regiones indígenas, a los pueblos indígenas y a la etnografía e investigación de cambio. A partir de este mismo año, se formalizó la reincorporación del equipo de la Ciudad de México con cuatro integrantes. Los cuatro integrantes los vamos a presentar en un minuto. Y bueno, como estamos reincorporando al equipo Ciudad de México en este programa, estamos retornando las líneas que se están investigando para los 20 años del programa, que son la región etnográfica, el indígena, aquí lo pusimos los interproductores, y la propia etnografía. Y para nosotros es muy importante hacer un estado del arte, porque estamos reincorporándonos al programa, y en este estado del arte, además de la revisión bibliográfica, nos pareció muy importante establecer un diálogo con los colegas, con los interlocutores y con algunas otras instancias que vamos a contar más adelante. Este diálogo se está dando en dos formatos. Uno es con entrevistas, y otro es en las mesas de trabajo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una foto de la entrevista que hicimos al doctor Andrés Medina, el 26 de junio de este año. Aquí una foto de la primera mesa de trabajo, que fue el 28 de septiembre, y en esta mesa nuestra comentarista fue la doctora Consuelo Sánchez. Aquí una foto de la entrevista que le hicimos al doctor Iván Gómez César, el 11 de octubre. Sí, aquí presentemos. Una foto de la entrevista de la doctora Consuelo Sánchez, el 30 de octubre del 2018. Y en esta nueva etapa del equipo Ciudad de México, estamos estudiando algunos aspectos, como es la aproximación antropológica en un sentido amplio, y creer que desde el punto de vista etnológico e histórico, la gestión de la Ciudad de México es tanto poblacional como territorial, como acertadamente nos hizo ver el doctor Andrés Medina, y también es una cuestión de sistemas de gobierno locales, como también nos puntualizó la señora Consuelo Sánchez. Y, bueno, en este contexto de la Ciudad de México, estamos poniendo un énfasis también en lo que es la cuestión del extractivismo, que la doctora Consuelo Sánchez nos hizo ver que una parte importante o un matiz específico para la Ciudad de México es la cuestión del capital inmobiliario. Nos interesa ver la articulación política de los pueblos en la Ciudad de México, que está ocurriendo en el marco de una historia más amplia de colonización, dominación y conquista, bueno, que eso tiene mucho tiempo, es un proceso muy largo, pero que continúa, y que involucra a la Ciudad, a la Fuente y al Radio de México. Un punto que estamos tratando de trabajar es la desorganización académica también, o sea, buscar como marcos de referencia más nacionales, locales. Tenemos herramientas específicas. En cuanto, les decía que son tres temas los que están viendo el programa, en la región, en la indígena y en la etnografía. Para el equipo Ciudad de México, en cuanto a región, es lo territorial, lo espacial, estamos preguntándonos cómo se puede enfrentar la cuestión espacial en los pueblos originarios desde la etnografía, o como les queramos llamar, esta también es una discusión que tenemos, cómo definirlos, cómo llamarlos, cuál es la historicidad de la cuestión espacial entre los pueblos, y sobre los interlocutores. ¿Son nativos, son originarios, son indígenas, son indios? ¿Y qué papel pueden los investigadores sociales, el gobierno de la Ciudad de México, y los sujetos sociales tener uso de términos como el pueblo originario y otros términos? ¿Cuáles son los argumentos centrales? ¿Qué dicen las cuantas etnográficas y documentales respecto al uso de conceptos como el pueblo originario? ¿En qué medida dicho concepto es un modelo que más que explicar, creamos un método social? Las otras preguntas que nos estamos haciendo. Y el tercer tema, que es la etnografía, el trabajo de campo. ¿Cómo podemos hablar de una región etnográfica? ¿Queremos retomar esta forma de trabajo que maneja Bolesa Lina? Y en ese sentido, estamos pensando en que más que de Equipo Ciudad de México, fuéramos de Equipo Cuenta de México, estamos replanteándonos cómo definirlo. Y el objetivo central de la etnografía que vamos a llevar a cabo, es dar cuenta, uno de los objetivos centrales, es dar cuenta de la voz de los pueblos y mostrar el despojo de su territorio, de sus recursos, pero también mostrar las estrategias y luchas que ellos han dado a través de la historia frente a esta expansión de la ciudad. Bueno, entonces, ya eso es muy a grandes rasgos. Los comentaristas recibieron un documento más amplio que toma estos temas, más en extenso. Y el siguiente punto sería que nos vamos a presentar a los integrantes del Equipo. Realmente les damos cómo nos llamamos, a mí de nuestro nombre, pero un poco nuestra formación, las temáticas que hemos trabajado, para que, pues, más o menos los conozcan y los que no los conocen. Este Equipo está coordinado, poco coordinado, por la doctora Laureliana Corona de la Peña, que soy yo, y la doctora Eliana Costa Márquez, que se disculpa porque tuvo un imprevisto y en cualquier momento podría decir que acompañarnos, el maestro Leonardo Vega Flores y el doctor Ramón Eduardo Mensales Muñiz, que ahorita también nos van a comentar. En mi caso, yo estudié la licencia en tecnología en la ENA, la maestría y el doctorado en historia y en la historia también en la ENA, y participé en la primera etapa del Proyecto Nacional de la Etnografía en el equipo Ciudad de México por la maestra Teresa Mora, y seguí investigando y seguí en mi clases en la estén de doctorado también en temas de la Ciudad de México, en específico, sobre el Señor de la Misericordia y Cuyacán. Y mi otro tema fuerte en la comunidad de San Juan cuando les voy a hablar y en ese es otro tema en el que estoy trabajando, y un punto que también estamos haciendo es la reflexión, autoreflexión de quiénes son ellos. Entonces, en la primera mesa de trabajo comentamos más y menos nuestros antecedentes personales. En mi caso, pues, yo soy de aquí de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, pero mi papá es de Chauten, Pantlaxcala, mi mamá de Copotitlán en el Estado de México. Tengo alguna alicente de su noviz, no hablo, no hablo en él, pero tengo estos antecedentes un poco de la confluición y de la forma de pensarlo. Y, bueno, eso es algo que estamos reflexionando. Y, bueno, yo creo que remanerado, con ustedes, muy bien. gracias, gracias por estar aquí. Buenos días. Mi nombre es Eduardo González, soy atropólogo, historiador, me dedico a la historia de la antropología en México y mi interés por estar en este grupo, al cual me integró normalmente la obra del año de Leonardo, es porque me parece que la historia de la antropología en México se puede plantear también desde el punto de vista de cómo se establecen relaciones entre los antropólogos y los propios pueblos que están estudiando. Y, vista así la historia de la antropología en México, pues, nos puede permitir a partir de herramientas teóricas, metodológicas, dar cuenta de un lugar tan complejo, tan interesante como es la Cuenca de México, en donde en muchos sentidos podemos pensar que se ubica en un momento cero de la colonización, de la ocupación territorial, colonial, y en ese sentido la Cuenca está recuperando, digamos, está saliendo a la luz, está recuperando su historicidad, como decía en estos términos que se han utilizado. Entonces, estamos tratando de entrar a este tema desde varias perspectivas y, en particular, me interesa aportar desde un punto de vista de la historia, pero también de la historiografía y de la antropología y un papel muy importante lo juega aquí la revisión de los trabajos del corpus etnográfico existente en la Cuenca y nos va a permitir replantear estas cuestiones. Gracias. ¿No nos dijiste la primera? Ah, bueno, yo soy originario de la Cuenca, aunque yo sé que hay gente más originaria que otra, pero yo nací aquí y soy el que es original. Buenos días, pues, primero, agradezco la compañía aquí de la Cuenca, asociente, así de los comentes de la mesa de trabajo que amablemente siguieron a participar. En el caso, yo soy historiador, de conocimiento, historiador desde la licenciatura, aquí a quitar como doctorante. Mi primera, este, la tesis de la licenciatura tuvo que ver con el estado de Chierras, con los colonizadores que llegaron a vivir a la selva de la Candona a finales del siglo XX y posteriormente ya me aboqué a estudiar más bien algo mucho más cercano a mí. Yo soy originario de artículos de San Antonio Shalda, Xochimilco, y, pues, tuve alguna duda de si te dejaron a las cuestiones mayas o chelaméricas, pero les pudiera recibir fuertemente por lo local. Y, pues, me interesa mucho, yo soy, les digo, de San Antonio Shalda y mi papá era originario de ahí, mi mamá del pueblo vecino, en relación a mis abuelos, este, mi abuela paterna, este, él sabía mi diablar náhuatl, el abuelo, este, Diego de Michoacán, Diego con las ropas revolucionarias, en el caso de mi mamá es otra vertiente que me arroja la familiaridad con, este, un, este, de Chalco, a Mecameca, y así, si no ven más atrás, pues, esa diversidad se va ampliando. A mí me interesa mucho la, esta participación porque, tuve la fortuna de participar en la primera etapa con, con, con el de Mora, con el cual siempre estoy muy agradecido por esa oportunidad que me dio, y ahora, en la nueva reflexión en la que estamos participando, este, pues, me interesa mucho, por ejemplo, en relación a la etnografía, yo soy historiador, pero también con una fuerte formación práctica, sobre todo, este, etnográfica, me encanta la etnografía, pues, que, pues, en el, tanto, en el proyecto, este, pues, tuve la oportunidad de estar atento a muchísimas audiencias, este, lecturas antropológicas, entonces, es algo que me, que me llama mucho la atención, me gusta mucho, y entonces, este, aportar en relación a la etnografía que se puede hacer aquí se me hace muy interesante, porque es diferente, por ejemplo, a la que pude haber hecho, a la que yo hice, en Chiapas, sí, tiene sus diferencias, entonces, sí, sus particularidades, y, y trabajar aquí con las personas, pues, también implica, este, saber sus orígenes, por ejemplo, no, no, en el Pantra, por ejemplo, con las personas locales, de alguna manera, y con las personas que han llegado a vivir, recientemente, también van a terminar de actuar de una manera diferente, y, eso es algo muy interesante, en la región también, este, el tema de la región, también es muy importante ver, estos cambios de denominación al área, que nosotros estamos planteando como área de estudio, por una parte está la cuestión política, de lo que era el Instituto Federal, y ahora es la Ciudad de México, pero las relaciones, las relaciones que establecen las personas, los pueblos, es mucho más amplia, simplemente concretándonos, en el Pantra, 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 están sumamente conectadas, con la parte norte de Morelos, con poblaciones que están, por la región de los volcanes, y eso se puede, bien documentar, históricamente, perfectamente, esta relación muy antigua, en el Pantra, la idea es de que nosotros, le llamemos, el equipo Pantra de México, pero también, sabemos que, muchas veces, esos límites, también se traspasan, en propagaciones, como San Bartol, la Mellarco, por ejemplo, tiene muchísima relación, con los pueblos, que están al otro lado, de la Sierra de las Cruces, y así, por ejemplo, se pueden hablar, de casos, que no se transcriben, necesariamente, a lo que es la República de México, y en realidad, las relaciones, son mucho más amplias, pero, vemos que, la limitación, de lo que está, en México, y el Distrito Federal, es todavía, como se ha acotado, que no permite ver, con la amplitud, todas estas relaciones, y pues, en relación a los interlocutores, también, pues, tenemos muchas preguntas, ya mencionaron a Laura, pero también, están otras, que están presentes, como de, resistencia, autonomía, usos y costumbres, autoridades tradicionales, que muchas veces, todos estos conceptos, se manejan, de manera académica, y algunos, llegan a, llegan a las personas, y entonces, hasta se les puede, preguntar, que autores, que vinieron, o de los cuales, recibieron estos conceptos, pero también, hay que, ahora, es muy interesante, que a raíz, de que, el retorno originario, llega, inclusive, a una ley, a una constitución, que eso tiene, otras implicaciones, también, entonces, hay que ver, también, como, si, un poco, hay conceptos locales, que se están manejando, en contraposición, o bien, en similitud, a los que se están manejando, en la academia, y en las, o las leyes, y constituciones, que uno puede atratar, entonces, es un tema, muy interesante, y, pues, ahora, nos presentamos, la palabra, a los, a los, a los, a los, a los estudiantes, nos presentamos, primero, o, sí, todos, primero, nos presentamos, el, a los, 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 un trabajo, con corpos originarios, desde hace varios años, en realidad, tengo un trabajo, con la Ciudad de México, mi formación, es una formación peculiar, soy psicóloga, en social, y la tesis de licenciatura, la hice, en torno a, inmigrante, en la Ciudad de México, pero, desde la, desde, una perspectiva, de sentamientos, irregulares, ¿no? Entonces, este, básicamente, lo que yo planteaba, la tesis de la licenciatura, era, esta construcción, de una apropiación territorial, por parte de, de distintos grupos, ¿no? Que venían llegando, a la Ciudad de México, y la perspectiva que yo le di, en la tesis de la licenciatura, pues, tenía que ver con esta apropiación, espacial, más, desde la psicología social, ¿no? Más en términos de construcción, identitaria, pero, la tesis de, de la maestría, la hice, en desarrollo rural, ¿no? La hice sobre inmigrantes indígenas, en la Ciudad de México, y seguía, en ese mismo tenor, del tema de la apropiación territorial, ¿no? Y la construcción, y la fabricación de identidades, que se van dando en los nuevos cruces territoriales, ¿no? Digamos, los inmigrantes indígenas, ahora, en la Ciudad de México, cómo ellos enfrentaban, cómo ellos enfrentaban, digamos, el espacio humano, y cómo el espacio humano, de alguna manera, era, en algún sentido, un choque, pero, al mismo tiempo, les dotaba a ellos, de elementos identitarios, para una construcción diferenciada, de lo que significa ser indígena, en la Ciudad de México. Y, finalmente, la tesis del doctorado, que también fue en Ciencias Sociales, Desarrollo Rural, ¿no? Fue ya con pueblos originarios, sobre todo Xochimilco, y la parte de la montaña, que ha sido poco estudiada, y la idea, pues, era visibilizar, estas identidades, de los pueblos originarios, otra vez, en el tema, del territorio, pero, sobre todo, tratar de actualizar, la mirada, de los pueblos originarios, ¿no? Quizás, tratar de visibilizar, desde algunas miradas, lo que estaba todavía presente, en esos pueblos originarios, en la parte de la producción, ¿no? En la parte, de la vida cotidiana, en la parte, de la inserción, en actividades urbanas, ¿no? A nuevos actores sociales, los niños, los jóvenes, ¿no? Porque, a veces, mucho se tenía, desde los pueblos originarios, esta visión, más histórica, ¿no? Y se había trabajado más, la parte, de los elementos visibles, como las fiestas, como la comida, como la gastronomía, ¿no? Que, digamos, de alguna manera, las etnografías, se han volcado, ¿no? A, un poco, a visibilizar, esta parte, de los pueblos originarios, pero hay otras miradas, mucho más actuales, que están ahí presentes, ¿no? Entonces, eso, traté de hacer, en la tesis, del doctorado. Y ya en los últimos años, he acompañado, algunos procesos, interesantes, en el Chimilco, y algo, un poco, alajo, no queriendo, en esto que preguntaba, Leonardo, al final, sobre los procesos, de autonomía, ¿no? Sobre los procesos, de autogobierno, sobre las posibilidades, de reconstruirse, en el presente, en torno a una relación, urbana, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, hay un foro, en el segundo foro, este, se llama, Xochimilco, de la autonomía, en donde, un grupo de, de pobladores, logra, ganar una sentencia, ante el Tribunal Federal, para que, este, reconozca, ¿no? De alguna manera, la organización comunitaria, y el derecho de representación, en torno a las coordinaciones territoriales, y que estas ya no sean, digamos, una, pues un acaparamiento, de los gobiernos locales, ¿no? Delegacionales, sino que los pueblos originarios, en el caso de la sentencia, es que los 14 pueblos originarios, de Xochimilco, puedan elegir autoridades, ¿no? Dice la sentencia, por usos y costumbres, aunque la idea no era, ¿no? Este, que fuera por usos y costumbres, porque implican, ¿no? Una conceptualización, mucho más compleja, y en realidad, nosotros referimos, a que, estos pueblos, tuvieran la posibilidad, ¿no? De, de, de dirigir a sus autoridades, desde formas propias, incluso formas propias, que se han construido, en los últimos años, o a veces copiadas, ¿no? De, de formas, más actuales, de participación política, ¿no? Como las elecciones, este, copoletas, y demás, ¿no? Pero, bueno, la sentencia quedó por usos y costumbres, y bueno, esa es una posibilidad que se ha estado construyendo en estos pueblos, también he estado acompañando el tema de la defensa de los territorios, sobre todo por capitales inmobiliarios, ¿no? En donde ha sido muy difícil para los pueblos originarios de la Oceana de México defender el territorio, ¿no? Por estar inmersos en la urbe, y sobre todo, ¿no? Por, la gran, el gran vacío que existe en la normatividad urbana, ¿no? Sobre todo la de los, la de los últimos 15 años, ¿no? A partir de Andrés Manuel López Obrador hasta, hasta la fecha, que no era intención de López Obrador, pero bueno, este, ha habido, ¿no? Sí, un extractivismo urbano, por parte de, una especulación del suelo urbano, por parte del capitalismo inmobiliario, entonces, ese ha sido mi proceso, y lo último, tuvimos un proyecto ahí en la UACM, con pueblos del sur, ¿no? La Mandalera Contreras, que trataba un poco de generar la vinculación comunitaria con la UACM, y lo que estuvimos haciendo con las comunidades del sur, Xochimilco y Milpata, fue, mediante las cartografías sociales, o los mapeos comunitarios, tratar de identificar, ¿no? ¿Cuáles serán esos elementos identitarios? ¿Cuáles serán esos elementos culturales? ¿Cuáles serán, de alguna manera, los retos que nosotros tendríamos como universidad, para poder ubicar a esa población, ¿no? En términos educativos. Entonces, esa sería mi presentación, les cedo la palabra a Iván. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias por tu dedicación, y después de la entrevista, fue, pero, ¿qué usan esos datos? ¿No? 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 bueno, para mí no hay un misterio, si le hagan la verdad. Eh, bueno, hablando de mi trayectoria, un poco, pues, yo me formé como antropólogo en la ENA, en los años convulsos del fascismo. ¿Verdos? Eh, y antes de titularme, porque he sido un poco de los socios y costumbres entonces, yo me metí a trabajar ya como investigador en tres, eh, cafecines. Trabajé jornaleos en ciertos estados, en ciertos ochentos productos perseguidos en todo el país. Trabajé en una comunidad de comunidades indígenas en Chiapas, y trabajé estructuras de poder, específicamente la provincia de la área, el sonoro de Sinaloa, que por fin es que está fascinante. Y después de eso, eh, me atropeé con la fortuna de regresar a la Búrdería Nacido, que es aquí, esta ciudad, y, eh, trabajé en torno a, eh, presentar un proyecto, eh, me encargaron a presentar un proyecto que por cierto tenía que ver con comunidades indígenas y no estaba anclado en la ciudad, sino que lo presenté por razones de, de que, esto va a permitir una viabilidad mayor. Por toda mi experiencia, finalmente fue en Ipaca, en el lugar, que tenía un nexo, en cierta forma, familiar, mi madre me había llamado Ipaca, mi madre era de Nahuatl, ¿cómo le podríamos decir? Había recuperado la lengua de su familia, de agrandes, y, eh, había establecido nexos fuertes con abogantes de la ciudad de México, y en particular Ipaca ya estaba mucho. Ipaca ya me llevó a conocer mi Ipaca, y cuando regresé y repré el sexto, mi Ipaca se cumplió el sexto. Después de conocer mucho todo como creador de la ciudad, eh, este proyecto dio como resultado la publicación de cinco tomos, que todavía se definen en la vigencia, se hizo una segunda edición electrónica, que también está dotada, y, bueno, creo que este trabajo fue de añadir una utilidad. Fue el primero que tuvimos se hizo en la ciudad de México, donde ellos mismos escribieron 150 trabajos para los castellinos y publicaron cerca de 100 trabajos. Eh, y bueno, ahí terminó mi trabajo. yo, eh, me fui al extranjero un tiempo, regresé, y, me titulé, apenas, empecé en la mesquilla y me tocó muy rápidamente y hice todo, lo que sí, ya rápidamente, ahorrando tiempo después de tanto, no era abandonada, y, este, me dio la encuesta, la verdad, les faltaron todas muchas oportunidades y, simplemente, me ironía que yo ya no tenía la condición para poder hacer, aunque aún así me aceptaba, en Estados Unidos, incluso en Alemania. El asunto es de que terminé mi proceso académico y paralelamente regresó mi empate. Tengo que decir que aquí la enseñanza de mi parte para mí fue decisiva, cambió manera de entender la investigación. Yo no pude hacer esa reflexión, sino mucho después. Entendí el trabajo con la gente de otra manera, y yo tenía una visión que era, pero a mí la tengo, me tengo, creo que todavía, del investigador como centro del proceso. Él es el que traduce, él es el que piensa, él es el que... ¿Cómo sabe? Sí, sí, esta relación de un investigador como centro se me partió por la mitad cuando trabajé mi parte, porque aquí, digamos, me frenteé a lo que ellos mismos decían, a lo que ellos decían, y entonces, yo que estaba persiguiendo el zapatismo en mi parte, anteriormente, mi libro del zapatismo, no tenía nada que ver con lo que había pensado en el principio. En esta ocasión, me había obligado a tomar en cuenta lo que ellos decían, y era muy diferente a mi idea original. Entonces, esto me, me forció mi camino en otra dirección, a repensar cómo me estaba teniendo ahí como un investigador. Pero después de eso, de la especie de maestría y doctorado de la profesora de Emil Palta, finalmente, me proponé a la base primero al sistema de preparatorios, que me tocó hacer la propuesta de la materia de historia, ahí ya estaba esta metodología que les digo, ya estaba en juego. Me planteé una metodología que se llama historia, no solo desde el presente, sino de la realidad de cada uno de los estudiantes, que primero realizemos ahí unimos investigadores de su propia realidad y después entenderíamos el diálogo multiplicado de la historia. Y funcionó muy bien, los primeros dos años en que me estoy por ahí, tuve oportunidad de ver cómo en efecto a un estudiante de preparatoria le van a un brinco notable en entender que era la historia una vez que él nos usaba esa herramienta para comprender su propia condición. No siempre se lograba aquí lo del sistema del profesor. ¿Qué tipo de profesor? El profesor estuviera dispuesto a envejelecerse él por más grande que fuera y darle la voz a los estudiantes. Ahí atrás había una conclusión metodológica de una manera de entender también el estrés. Los chavos son jóvenes, sí pueden empezar la investigación aún en condiciones así como que en el preparatorio. De un tanto gusto que yo guardo todavía los trabajos de los primeros estudiantes porque me anionan con un buen las cosas que yo no me reflexionaría hacer, los estudiantes del preparatorio. De la primera preparatoria de los estudiantes de los estudiantes. Después ingresé a la base N, fui funcionario un rato, fui funcionario infantil, fui funcionario en planta, fui funcionario en planta. Después ingresé a la universidad donde desde el principio jugué en la materia la investigación como centro del medio social. Algo después leía Goventura y dijo, él lo dice muchísimo mejor que lo que yo pero dice universidad que no investiga y que no considera el centro de su centro de investigación es otra cosa de su escuela, no es una universidad. Eso creo que me parece central. La investigación es el corazón de la generación de nuevos conocimientos es el corazón del proyecto universitario. Y bueno, yo desde la base N, el tercero desde el principio empecé a debatir el programa de integración y ahí introduje la investigación y más adelante bueno, me tocó analizar un área nueva que se llamó un área que no estaba pensada que se llamaba formación de enlace como entero también lo llevándose donde me tocó durante una década establecer un tipo de trabajo con las comunidades nacionales. Entonces ya trabajé en Iquanta pero ahora también uso Chimil y esto está en la parte y el norte y no solo pueblos sino también comunidades indígenas y también barrios populares danzas en fin se abrió la perspectiva y eso creo que fue muy valioso para mí alcancé a ver muchas cosas que no veía después nos fue un proyecto que sacamos dos libros con el Conacyt uno sobre esta palabra perdón el libro sobre toda la ciudad aquí digamos el cambio que significó para mí esta visión más periférica que permitió apreciar que unos eran los pueblos originarios de mi parte por los que yo había trabajado con mucha cercanía y otro era la mayoría de la ciudad entonces hice la propuesta de que por lo menos podamos pensar en dos tipos de pueblos ahí creo que hay gente que dice pero bueno con diantes desgracia a dos que son los pueblos rurales y semi-rurales que son toda la zona sur hasta desde Cojimanta hasta Xochimilco o sea Clavo y otros de los pueblos que habían ya sido incorporados plenamente a la zona urbana los americanos urbanos son pueblos originarios pero urbanos con perros urbanos que sin embargo eso no resquita su cualidad con los originarios y también empecé a pensar la relación lo que implicaba la presencia de indígenas internacional producto de la migración ya muy poderosa ya muy fuerte y su nexo con la ciudad estos dos factores bueno se fueron 10 años sacamos una revista hicimos muchísimos videos y la relación fue muy poderosa para verlo me permitió abrir la libertina y la lucha más allá de los pueblos en sí el objeto nacional recuerdo poniendo un detalle estando con Temeca hicimos un encuentro con comunidades indígenas en Temeca y fue muy emocionante que al término del encuentro se supe que había más satélites que no me acuerdo así sapotecos por lo menos esos queridos estaban ahí y había más allá pero como comunidad más fuerte esos queridos y ellos andaron y cuando terminó el encuentro me asombró mucho que se pusieron a cantar estos queridos los cantar una mujer que pensaron en la noche estaban realmente emocionados y dijeron una cosa que me contó bien que es que pensamos que lo que ellos andaron a nosotros y la universidad pueden tratar de algo que tenga que ver con esa realidad pero eso marcó la idea de que en efecto una universidad un centro educativo puede hacer unas cosas mucho más poderosas que los que típicamente hacen que es establecer esa relación de pertenencia una cosa muy parecida pasó cuando inauguramos Tezongo uno de los personajes de los pueblos originales que ahí sigue que se volvió historialor después de esto a su manera un día le pidió y se hizo que hubiera un encuentro entre niños de Tezongo y profesores de la universidad y que los niños iban a explicar la historia del pueblo de Tezongo y bueno se hizo y lo que sucedió fue que lo que dijo este hombre que es aquí el amigo dijo es que dijo lo mismo quiero que sepan que esto es de ellos que no hay que no hay muros que esta universidad es de ellos porque estamos aquí es que ellos en esta universidad no es tan salvo de instrucciones de ellos que sepan y que sepan los profesores que pueden aprender de los niños niños que van a reformar pero y tenía hizo su museo todo ese proceso lo sacó la propia universidad bueno después de eso me fui a trabajar al norte con el plantel con Tepec e hicimos un proyecto que está junto a ser el libro que tenía mucho en fin y era un proyecto más oficioso de esa parte de la ciudad que cuando llegamos no había ni un solo libro ni un solo libro ahorita tenemos una docena que es que está por salir que trabajamos varios profesores estudiantes que lo que se hace más oficioso es una unidad de conjunto de la institución de Pontepec que también mostró la enorme diferencia que hay entre los pueblos propotípicos y los pueblos rurales y los pueblos del sur con los del norte una diferencia verdaderamente importante con la explicación tiene que ver con la mirada de conjunto no se explica solamente por la historia de Pontepec sino por la suerte de la ciudad actualmente estoy en un momento cuando la transición todavía no es un hecho definitivo pero la nueva secretaría que está propuesta de pueblos indígenas de la ciudad de México me pidieron me han pedido varias cosas entre ellas proponer una universidad intercultural de la ciudad de México entonces estamos trabajando en eso ya tengo una propuesta que es el principio probado entonces estoy trabajando ahorita en eso entonces no sé en qué voy a terminar porque esto está haciendo cataclismo y se vuelve mucho todo el tiempo entonces pues perfecto seguimos en lo mismo entonces ha sido un poco mi experiencia que tiene que ver con la academia pero tiene que ver muchísimo también con el con el encuentro con este el diálogo con estos sectores a ver no se me olvidó uno que me parece importante es una línea de investigación que he empezado a desarrollar que tengo ya dos trabajos uno ya publicado sobre la propia Buenos Aires y otro que se va a regresar por salir es un artículo nada más de una revista que es sobre una colonia de la materia de la naturaleza en ambos casos son zonas más bien populares pero que tienen un nivel de diálogo muy profundo con los pueblos originales entonces creo que este es otro repetido como ya se refiere tiene que ver muchísimo con esto los pueblos originarios son más allá que los pueblos originarios la adaptación preórica no es la suma de pueblos es un intercambio muy profundo con la roca es una suerte de molienda cultural permanente en la que el elemento el sabor 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 tiene un impacto muy importante muy profundo en todas las buenas partes en todas las las cosas esa sería mi presentación y bueno ya me sigo ya que empezamos con esto del documento que nos presentaron que me parece que está muy bien armado yo haría estos comentarios en esos aspectos que parte de incluso de que ustedes mismos van a tener esta idea de México profundo entender la ciudad de México con México imaginario México profundo me parece que hay otro elemento de ese mismo libro que viene a cuenta y que es muy importante que posejemos cuando Bonfile piensa en los indígenas que no son indígenas que no saben que son indígenas cuando habla de esa parte de hecho a mi me parece que es la parte más original de su vida me parece que es la parte que abre más perspectivas y que está muy poco estudiada es más el propio Bonfile todavía tiene una visión muy embrionaria que es un atrevimiento de mi parte de ese libro pero creo que la información que tenía en la realidad que tiene ahorita ya podemos tener otra con el médico de la nación que no es bastante otra por ejemplo indica esta relación en una influencia sobre todo como de una reivindicación de la ciudad a partir de la migración me parece que esta idea ciertamente existe pero es real no es un hecho reciente por lo que una persona en la ciudad que es que siempre que no es que no es que no es que no es de la escala en la escala de lo que se conoce de la locurita tenía barres otomites y tenía barres de muchos lados en un tratamiento cultural por supuesto la ciudad de México siempre fue una ciudad diversa multicultural siempre fue aún la condición de imperio no es incluso reforzable este hecho aquí siempre todo diálogo y lo continuó siendo y hoy tal vez más que nunca podemos verlo como determinado el tiempo que hay que hacer referencia a este tercer elemento no solamente son los dos grandes actores polares los pueblos indígenas y la población no indígena en medio hay una población que tiene que vive en condiciones de gran vigencia de muchos elementos mesoamericanos muchos elementos culturales están presentes de muchas maneras en la ciudad de México cuando él habla de esto no lo dice pero uno puede imaginarse claramente la ciudad de México yo estoy seguro que él partía de su retrato en este otro fenómeno cultural de México que es muy diferente por cierto a Bolivia a Guatemala lo que hace distinto el proceso mexicano en buena medida es que la polarización entre indígenas y indígenas que bien estuvimos digamos del otro lado es muy diferente país por país y tal vez incluso estamos por estado de México la ciudad de México fue un crisón en efecto de encuentro cultural y una parte importante de la población convive revive reproduce asimila comparte y esto tiene una historia de la población que es una cosa geográfica de la ciudad de México tiene que conocer que este elemento no solamente entonces la hemografía sería ir sumando el conocimiento del pueblo de la población entonces luego nos encontramos y ya tenemos el nombre eso no tendría la hemografía de la ciudad de México porque faltaría este otro que además está en ascenso primero voy a mencionar algunos detalles por ejemplo este barrio de bandidos que ahora sí conocido espero que no haya nadie de la empresa es conocido de un barrio de bandidos yo lo conocí de otra manera cada vez el intercambio tengo años de estar cercano cada vez el intercambio con los pueblos españoles de la ciudad y fuera de la ciudad y fuera de la ciudad ahora fueron de Puebla fueron de mucha danza de Puebla participando en esta fiesta de este lugar que no es muy etográfico pero creo que es un error que no sea es un error que no sea y una mirada que solamente vea a ciertos actores y no considera el fenómeno que es Cinda el fenómeno que es la Cinda como un cuento histórico y largo y lo más un gran un proceso particularmente fuerte es esta ciudad de San Pedro por muchas razones cuando en 1528 se funda se refunda una ciudad aquí encima de los restos de Puebla está pasando un fenómeno realmente importante y poderoso en 1528 ya existía ciudad de Guadalco cuando en 1522 estaba atiendo en llamas y totalmente contaminado de enfermedades y de un arco y de contaminado el agua era imposible ir y respirable la velocidad de México como en Puebla en 1522 en 1528 ya hay actas año por año hay actas de carrito año por año como en 1528 ya está en el mundo de ti ¿quién hizo ese milagro? no fueron exactamente los españoles no pudieron hacer los otros ni de chiste fueron los propios pobladores incluso de la justicia pero muchos otros más en 1528 existe el escudo el escudo era muy importante porque eso implicaba una potestad implicaba una digamos un término legal de permitir tales y cuales cosas que era el centro de la nueva España que era el corazón del imperio español no era cualquier cosa y ese imperio ese corazón del imperio español de ultramar fue gracias a un nivel de acuerdo muy grande un nivel de acuerdo muy alto que esa es una herencia particular de aquí cuando eso pasaba en el mixtón estaba la guerra todo lo que daba y en la zona maya este ya la nobleza se ha ido a la selva y de ahí en realidad no dejó de haber guerra armada en la zona del soleste nunca durante cientos de años siguió la guerra aquí no aquí no aquí y esto es un dato civilizatorio pero es fundamental que es el que explica este encuentro aquí lo que tenemos es que dentro de las propias autoridades que quedaron de alguna manera vivos o sensitivos como ya han quedado y los pueblos que la que también debe estacionar no como una ciudad es verdad es que es muy importante y que también tiene continuidad esto no es una ciudad tal cual esto no es versépolis es una gran ciudad es un espacio abierto despoblado aquí no hay nada de eso aquí lo que tenemos es una zona es una región y esto también tiene que ver con cómo definimos la región aquí lo que tenemos es varias grandes ciudades una la más grande que está en el hospital y muchísimos las ciudades medias y muchísimos pueblos según el arquitecto González Aparicio 250 él localiza a pie en su espectacular trabajo encuentra 205 en la conquista en el momento donde la conquista este es un complejo poblacional no es un nacional es una relación de tipo centro y una periferia pobladísima de muchísimas personalidades con agrupaciones de diversos tipos todavía hoy me asombran como los los colegas como los pobladores de por ejemplo de el pueblo de Santa Cruz Atrayal que está en la familia del Valle como alegran que ellos son teparecas no? no eran las texas y no son teparecas o sea como este debate es tan vivo si no tenemos una mirada de ciudad no vamos a entender cada pueblo en sí aunque sí se puede la investigación tendría que ser en dos niveles una en efecto la que tiene que ver con la geografía particular de cada uno de los pueblos y otra el impacto de conjunto de esta población en una ciudad y esto es diferente a Oaxaca es diferente a Tlaxcala es diferente a Norte y es diferente en el norte de la ciudad y en el sur del océano entonces creo que tenemos que pensar en este y cuervo a Bonfille ¿no? en este punto de vista digamos entre comunidades indígenas y México imaginario en medio ese es un reto tecnográfico mayor muy interesante yo creo muy importante porque uno puede encontrar una huella en los comentarios también del otro caso que no se puede investigar que es un lugar donde hacen una riesta que se llama de la Lidaria Milagrosa cualquier otro se le da ya con ese nombrecito ya no se había explicado pero realmente es interesante es interesante la riesta de la Lidaria Milagrosa y ahí se establece uno de los elementos esenciales de esta de de esta de este nexo permanente entre una parte de la población digamos no identificada como indígena y los pueblos que son las correspondencias hay un sistema de correspondencias impresionante igual que un pueblo pero estos van a Guanajuato hasta en varios lugares del país están las correspondencias de esta colonia de la Bantana de Monteresa pero en definitiva y absolutamente la relación más poderosa es con los pueblos de la Bantana de Monteresa y hacen todo hay una no se podría explicar una fiesta de esta de la Bantana de Monteresa sin una relación muy estrecha con los pueblos o sea es un desdoblamiento y tiene un elemento que le permite profundizarse mantenerse siempre correspondencias las correspondencias son muy flexibles puede decir en efecto hay antiguas muy antiguas de la Bantana porque incluso para mi falta hay muchísimos para distintos pueblos de la Bantana o para para muchas dudas pero también hay nuevas esta parte de la Bantana que tenemos que considerar hay tanto elementos que al ser sostenidos en el mundo de muchísimo tiempo pero también hay una capacidad enorme de incorporar una suerte de avianos de danzas permanentes con estos mecanismos y todavía más hay otros que me parece que tienen que traer una visión no gráfica como los que tienen independencia santo grano de independencia como son las danzas lo que tenemos ahora es una explosión no encuentro la mejor manera de decirlo de danzas en el ser en México por cierto es en un pueblo Santa Cruz que son ustedes estudian y ¿cuántos? ¿cuántas familias hay? porque si reducimos todo el asunto son familias ¿cuántas familias hay? muchos años se van a decir ¿cuántas familias? sea de empobrecir digamos como pueblo en sentido incluso físico ya es un número mucho más limitado nada que ver con los pueblos de acá y entonces dijimos ¿cómo será entonces la liga del pueblo así porque ya tiene un número limitado de espacios ¿no? su territorio comunal es un pedazo que es totalmente entre el eje 5 es una esquinita es un territorio están en este y la iglesia con su postopatía hay un tablerito que es verde y hace muchas actividades ahí pero eso es una cosita de nada ¿no? sin embargo fui a una fiesta en enero de este año y la grabé estoy asustado de la cantidad de danzas era una cosa como si fuera un pueblo de 8 veces más grande todos son las danzas seguramente porque no es posible porque no solamente 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 estos los que traen espacios como se llama esta danza que es muy famosa moros contra cristianos moros cristianos eran 5 o 6 danzas de esa zona y aparte había conchelos muy grande un mundo grande de hecho es nombrada la de ese pueblo como la principal de Tlantelor porque es el centro del mundo para el mundo luchado ellos son el centro y tienen documentos de 1700 y tienen y se explica para que se creen y se explica que es esto y ni se explica a pesar de esas condiciones pero mucho que ha tenido que ver con la capacidad de alianza entonces yo volviendo otra vez a la última reflexión creo que la neografía de la ciudad de México tiene que considerar este aspecto volante digamos ahora la lógica de las transas proveniendo incluso de una misma raíz se reproduce de otras muchas maneras por ejemplo en los últimos 20 años 30 años hemos visto una multiplicación asombrosa de chineros en la ciudad de México y en los últimos 10 años de tecuáles ya no se diga las transas asplicas y todas las familias ya es muy diversa yo hace 20 años 25 o 30 años tal vez me tocó acompañar las transas que se hacía que era vía a a a del cartelón para la vía y pues me acuerdo eran cien habitos hoy son miles hoy son miles cuando me tocó trabajar en los carnavales de 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 zapalapa que era 17 cuadrillas que fue de las tacuacán que era la más rara que era el centro el centro del carnaval de las cienes de México que era tacuacán y además ya se habían alineado todos los problemas para que un día fuera de ellos el cliente el otro poder unir ese es una misión es parte de su flexibilidad no son fiestas rígidas llegan a cuartos si les conviene por supuesto les conviene y ahora están alineadas todas las fiestas para que todos puedan participar y es una tremenda fiesta en todo el oriente de zapalapa bueno tenía 17 cuadrillas muy grandes hoy tiene 40 hoy tiene 40 bueno que es interesante que estas fiestas por ejemplo van a la colonia Buenos Aires van a la Buenos Aires como correspondencia desde hace 10 años y cada año son más y tienen cierto grado de independencia y uno se da estos mensos como se establecen estos acuerdos como es de nuevo a nivel de familias porque la Buenos Aires no tiene una estructura de cargos parecido a un pueblo no lo quiere es mucho más frágil en ese sentido pero tiene las familias que sí las familias que guardan la tradición y que están hábitas y se alimentan de esta parte de la cultura de nosotros de los de aquí y de los de Oaxaca y de los de donde cuenten por ejemplo ahora regalan muchas cosas nuevas como en Oaxaca que hay un interno muy cesajito el nuevo otro es el que es etcétera ya están felices haciendo eso o sea ven cosas que les gustan y la sala digamos son bastante pragmáticos en eso y bueno lo que tenemos es un entramado cultural muy interesante que se basa en lo que de alguna manera dijo Confirio en esta relación cultural por eso me parece importante que nosotros nos quedemos en la polaridad sino en la parte interna que sea parte del objeto de la humanidad ahora este sería respecto al al primer punto creo que también está este es mucho más fácil la relación entre pueblos originarios y barrios porque no para mí no sé es un barrio no está muy bien debatido por cierto ese sería uno de los puntos interesantes que tenemos de la humanidad que es barrio barrio es por un lado es la subdivisión de los pueblos esa parte no tiene discusión porque simplemente es una parte que tiene por cierto una vitalidad enorme porque un barrio puede desaparecer y volver a aparecer y he conocido varios casos y es muy asombroso para que puedan hacer 200 años y vuelve a aparecer y uno puede es el mismo barrio que está bien sus familias y son santos patrones pueden desaparecer por razones prácticas y vuelve a aparecer como este caso de de Colosquita en Escaparapa que era parte de de un pueblo vecino de Antemarta y cuando recitaron las tierras con una coyuntura determinada esta gente volviarse con el enojo de esos de los barrios y ahora son barrios son pueblos otra vez tiran barrio este nuevo en realidad son los barrios de los pueblos en su lógica pero también hay un tipo de barrios por ejemplo en Buenos Aires yo sostengo que es barrio ahí tengo un texto para comentar en qué sentido y en cómo es barrio tenemos que discutir no encontré mucha pluralidad especializada y creo que barrio es uno de esos desnoblamientos y creo que también esta economía de la bandera de motores es un barrio barrio el concepto de barrio no solamente es el asunto de regalio el asunto de cierta general como te pido eso es importante pero que es tu identidad y creo que tiene que ver muchísimo con esa cultura barrio de la que ven entonces creo que es uno de los puntos que hay que ver y que aboren lo que estoy diciendo necesitamos más tecnografía de esa parte internacional ahora el otro elemento es más complejo su relación por lo menos yo he encontrado hasta ahorita que son la migración indígena que tiene esta la digamos la masiva siempre siempre pero digamos eso del México moderno es el crecimiento de la ciudad es la industrialización es la expulsión de los campesinos es proceso capitalista de la contraemvolución curiosamente la reforma de la región que produjo más a la ciudad que Leandro fueron muchas razones que por lo hacen que primero la migración aparentemente indistinta son muy grandes porque ellos mismos pasaban que querían desaparecer en esa migración el distinguirse podía causar problemas de ventajas entonces la estrategia era no aparecer como lo que era eso ha cambiado en los últimos 20 años empezamos a ver junto con ese problema que sigue existiendo el otro que empieza a ser importante significativo incluso útil usarse como lo que son comunígenas hay un cambio importante estas unidades bueno hay de todo este es un tema muy complejo yo apuntaría uno en especial para los estudiantes de la guerra son demasiadas cosas no no habría tiempo para tratar toda esta complejidad uno que me parece especialmente importante es el destubramiento de los pueblos más que la migración de corazones laborales más que de motivos de estudio que son fuertes solamente la laboral solamente la migración son cientos de miles indígenas todos los años solamente y las trabajadoras del hogar hablemos de un fenómeno que es exacta más el asunto que nos estamos tratando que es el que se refiere a la recomposición de pueblos en el nacional creo que aquí el tema es como el efecto no vienen individuos sueltos y a veces no son misterios si no son particular no pero es y reconocer bien ese pueblo nosotros apotecos somos guerrera a veces hay alianzas ellos no son digamos un referente no es la etnia digamos así o está el proceso pero aquí están reproducciones de muchísimos pueblos del país y ese es un fenómeno gráfico de primer incidio y afgancia pongamos un chilacachapa tenemos un chilacachapa en Zapalapa tenemos un chilacachapa muy fuerte en Zapalapa tenemos un chilacachapa ya no me acuerdo en aquel lugar del Estado de México no sé cuántos y uno de los ángeles tenemos tenemos una diáspora de ese mismo pueblo creo que aquí el reto etnográfico también es formidable a veces estas personas encuentran más limitada para relación a la secuencia de México profunda de la ciudad ya menos el chilacachapa es muy fuerte pero el porribor se ha integrado un poco a riesgo de los colectivos populares de Cúmpleteca pues cuesta trabajo otro de los apotecos de una zona que se llama Maracate tenía una lista conjunta con la fe de México digamos mestizos se rompió la lista son dos fiestas en el caso de la por ejemplo de la de la de Buenos Aires existe una área habitacional triki grande importante y yo nunca he visto si te ven como tal como triki tal vez hayan o no 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 ha logrado como si es el caso de barrios populares que distinguen los barrios de los pueblos y pueblos la comunidad indígena residente tiene otra condición hay que analizarlo por esto si yo decía muy endogarrafía de los pueblos no endogarrafía de los encuentros y desencuentros me parece que tenemos que poner la atención a este otro si no no vamos a tener una idea cabal de ciudad porque creo que el asunto es entender la dinámica cultural que nos conoce pero también de la ciudad digamos son dos niveles de una misma otra vez y eso reclama poderle la atención y le gusta a mí a estos o no no se puede poner abiertos porque no creo que no estoy de acuerdo con lo que sea dicho entonces para entender la ciudad de México en su cualidad indígena vamos a decirlo así hay que ver todo esto de nuevo nombres originarios barrios populares migración indígena con todas sus muchas características y entonces eso ¿qué puede significar en términos de muchas cosas? por ejemplo para mí ahorita en términos de una universidad porque me dicen para mí estoy componiendo a ustedes ¿cómo le vamos a hacer para que esto se refleje en un proyecto universitario destinado específicamente a ello? la ciudad de México ya producimos una enorme cantidad de ahogados de origen indígena y de muchos otros y hasta antropólogos y de todas las áreas ahora también necesitamos tal vez ese as de cualidades elevado hacer una propuesta que tenga que ver con su capacidad de empresa más grande y de encuentro ha funcionado ¿cuándo funciona la división? cuando hay bastes de alguna manera cuando hay fales y aquí por ejemplo en esos actores ha habido desencuentros importantes ¿cómo podemos pensar en 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 actuar en intervenir en ese tipo de cosas en un sentido de lograr otro nivel de acuerdo porque son partes de la misma raíz pero no es tampoco lo que Bonfino las contradicciones ahora cuando uno ve porque ¿qué es lo que ha cambiado de cuando escribió Bonfino que estos actores han emergido y están hablando por sí mismos esa es una enorme diferencia cuando Bonfino ni siquiera hace referencia a los pueblos originales pero si estamos hablando ¿cuándo escribió Bonfino? 80 y ¿cómo? 85 85 85 por ahí ese por ahí ese consistía en los pueblos originales por ejemplo ¿quién iba a pensar que había pueblos originales en la colonia de María? algunas personas sabían que por ahí existía algo pero pueblos originales no se tenía claridad del alcance de lo que quería decir esto hoy tenemos muchísima más idea y también es el caso de los pueblos de la población indígena y de los indígenas residentes ellos mismos han intervenido para decir aquí estamos entonces tenemos un área diferente esto no lo pudo ver porque pero sí dejó una herencia que me parece muy poderosa que es el de artista a este punto que tiene que ir con esta misma realidad los pueblos son los pueblos más su intervención que además es histórica recuerdo aquí un texto que habla precisamente del carnaval el carnaval primero fue plenamente español de la gente aristocrática después la pelusa se apoderó de él hizo una cosa completamente distinta una para personalidad que no estaban dispuestos a soportar y lo que hicieron fue correr y ir prohibiendo estas fiestas durante la colonia y después fue prohibiendo de las áreas centrales y entonces la fiesta se fue yendo más a las oreñas y más a las oreñas que fue real y mal la iban prohibiendo pero no si la zona y se incorporaban los mestizos a la fiesta esta que les encantaba el deshonro la crítica y claro también la monja que el señor no se gustó y entonces no solo se iban solitos los pueblos corrían los pueblos etc y sus fiestas pero estos que se hizo una malgama cultural desde entonces que sigue este mismo fenómeno que estoy hablando que yo estoy viendo ahora existía desde la colonia no es un fenómeno igual esto la ciudad de México siempre ha sido decía una molienda cultural en la que el elemento pueblos ha sido un nutriente hoy tenemos más nutrientes más complejos el reto entonces es digamos conocer hasta un día sin falta no se puede estudiar los pueblos en sí mismos solamente si se puede pero digamos entonces corremos a tener una idea adicional más nueva ahora se señala el extractivismo por supuesto yo ya acuerdo con todo eso creo que hay que añadir la idea del diseño de la ciudad porque esto del extractivismo digamos que es como una mirada muy actual pero la ciudad fue diseñada de alguna manera más allá de esto es una forma de despojo también entonces en algún momento se dijo pues los pobres y los obreros se iban para la cama y para esta palabra y la del valle no la del valle también eran pueblos estaban pueblos estaba para gente de otro o sea hubo hubo a pesar de que siempre se señala que es cierto en buena medida que estas ciudades estaban sin pensarla también hubo que por lo menos se iban a pensar que casualidad que están todos los pobres no no es casualidad hubo o sea ahora sí que desde antes hubo una idea se dirigió esto es como de compraron sus tierras hubo lo más inquieto ¿no? por ejemplo hubo desterrado poderlos completos como el pueblo de la piedra ese pueblo asesorosamente vive con esa ansiedad histórica tan poderosa que tiene los pueblos ese pueblo prácticamente fue arrancado a la fuerza porque fue una parte de la bolsa y es por eso lo sé fueron arrancados cuando consiguieron el criaducto y se los llevaron a muy lejos de algo por la colonia a la ramos miguel a varios espacios de la rama a toda la población que la llevan a pelear por la total y todos los años regresan a hacer su fiesta a las 6 de la mañana en el metro a donde fui a la zona y entonces ahí hacen una preeminación y regresan a su pueblo y hacen otra vez levantaron la iglesia otra vez y fue destruido y vuelven a hacer su fiesta esos primeros que sufrieron hay una primera línea de los que van a sufrir el despojo el despojo tiene que ver con vicente de ciudad ahora en efecto por supuesto que está en gran apetito de esta forma de capital desarrollado que es inmobiliar que deja tanto dinero como un labor tráfico sobrevivir es una cosa brutal lo que está pasando es una ley naval pero tiene su propia y su dinero que tiene que ver con eso la ciudad fue diseñada de alguna manera porque son términos gruesos y fue orientada por ese término para otro y por eso es una responsabilidad que tenemos que está parado digamos como si sumamos los dos estamos hablando de tres millones y medio de personas una ciudad medio grande tres millones y medio no los tiene un torreño o es la zona de los pobres ahí se concentró la zona de los pobres hay muchas personas pero aquí se concentró bueno entonces yo simplemente agregaría esta idea a la a la que usted es profesor de todo ¿qué es la lección o la lección? bueno a mí me parece que la aportación de idea de cuenta me parece central si lo es yo solamente diría que también considero es esto porque cuenta es un orden natural de las cosas que lo va a ocuparse me parece que tiene que entrar en definitiva es poderoso pero la misma la ciudad en sí misma porque es muy interesante por ejemplo como porque la ciudad no solamente es un crecimiento urbano la ciudad la ciudad es un tipo de nación política es un tipo de cultura nuevamente aquí el elemento cultural de las entes me parece que es muy importante por ejemplo si José era uno de los pobres de Coajimalpa con el vecino del Estado de México son los dos los dos de Coajimalpa tienen se padecen un montón pero son diferentes y no más cruzas una calle porque es una realidad política estos pueblos de aquí siempre fueron periodistas y no sé cómo te hablo en esta caso por el italiano pero no había manera de derrotar el otro lado un metro de diferencia hay una realidad política hay una de de correlación de fuerzas de influencia creo que aquí digamos la ciudad es insma la compleja relación de la ciudad entonces yo te diría que no regalaría esto con todos niveles de la misma realidad este tema no lo puedo comentar suficientemente bien pero creo que tenemos que considerar ciertas dificultades de la ciudad por ejemplo en los años más duros del PRI cuando el PRI obtuvo 90% un centro de tributación creo que nomás es un solo candidato este un esportillo un esportillo que fue el único que se dijo y fue una vez más el proyecto que obligó a la reforma política eh un recurso internacional no podía ser eso aquí en la ciudad de México tuvo 70% y si tú reviste las estadísticas y bueno saliste la reposición la reposición es que el primero es un número de 20 años o sea aquí siempre hubo una actitud contestataria ¿tiene que verse con los pueblos? yo creo que sí yo creo que sí como entiende la religiosidad la tradición y tiene su historia por ejemplo es muy simpático que en el momento en que los literarios tienen una actitud anticomunitaria bueno antipropiedad comunal y que además en la práctica no funcionaba o sea muchas veces los autores se van no es que quien dice simplemente lo que decía y la realidad es que se gigantesca gigantesca porque los pueblos se defendían por supuesto y a veces tenían más capacidad y más recursos no está escrito eso de cómo resistieron a las leyes de la reforma no está escrito pero uno se topa por el título de tiempo entonces por ejemplo hay un pueblo que no es de aquí que migró y que se estableció de origen que es original que está del otro lado de la cueca del otro lado del lago de San Juan Aragón San Juan Aragón se fundó bueno fueron migraciones que fueron quedándose en este lado del lago en este lado de los pies de los viviendes del lago de los dos lados y se fueron quedando por determinadas razones y el caso es que piden ser conocidos como pueblo y quieren reconocer el gobierno liberal y no es casualidad que ellos hagan su fiesta principal más allá de la patronal en el síndrome de los que están sin es la más importante y solo los liberales los que les dieron digamos el conocimiento de la escritura o sea no comían lume o sea esa gente que había que manejar políticamente las cosas que hay que estar como aquí pasó no debe ser la revolución de los pueblos todo el tiempo entonces se les desconoció en 1910 se les quitó toda forma por la representación pero en la práctica también por la representación se aceptaba porque si no se abonaba así más o menos funciona la realidad y eso es una cosa y la realidad en este país suelen suelen como tal vez son tres siglas entonces bueno esto era para para digamos como entendemos este actor y su sentido indígena o no ahí en el momento se acuerdan que ustedes han comentado este es un debate yo creo que aquí la sufre es el efecto de la autodenominación que es un proceso al principio eran solamente los que faltan y después fueron muchos más y los de no pe ni de chiste y los de por general ni de chistes en ese pueblo original y ahorita yo quise avanzar por ejemplo barrio bajo de puntefec ellos entendieron que eso podía ser útil porque en términos formales oficiales ellos no son pueblo ellos son colombianos entonces dijeron no no queremos ser colombianos si no sirve para la autodenominación o sea tiene un sentido práctico yo creo bueno queremos ser pueblo porque somos pueblo recordamos que era un pueblo y porque ahora eso les puede titular capacidad de negociación y eso es lo que lo que lo que el nombre del pueblo original fue teniendo efectos este eh gananciosos ¿no? pragmáticos útiles y hoy ya es casi universal y eso en 10 años en 10 años pasó ahora todos sabemos cómo ahora a la vez los de mi padre no es necesario que sea una revolución por lo indígena porque además ¿por qué? porque también tiene gracia porque también es útil como pasó en Colombia en Colombia pasó como un parecido en la pelea con la tierra tienen que reconocerse indígenas entonces eso explicó un debate entonces se reconocieron como indígenas porque era un elemento fundamental en la menor legislación para pelear la tierra entonces se volvieron indígenas entonces decían no ustedes ya no son indígenas no abran la ley es un debate en Colombia que tienen que reconocer ellos se declararon indígenas que tienen que ver con la política mucho entonces ¿cuál es el término adecuado? pues yo creo que como está el movimiento son pueblos originales que tienen una esencia que tienen un punto de mirada con un original muy poderoso por cierto que tiene que ver con que pero a poco y le vamos a decir así a los de la bonos ahí entonces hay sublímites de este debate ¿cuánto tiempo le voy a ir con quien nos está pasando? te faltan 20 minutos ah te faltan 20 minutos ok no, no, no no, no terminaré haciendo alguna reflexión sobre el asunto de la etnografía más que pensarlo teóricamente o etnologicamente es más mi experiencia lo que yo puedo apreciar es la posibilidad de que vamos las condiciones etnográficas hoy en la ciudad de México no tiene nada que ver ni siquiera hace 20 años cuando me tocó llegar a mi pata tenían una una actitud durísima cerratísima cualquier que se acercaran a mi pata era listo por lo pago sobre todo si vas de yo iba al centro de estudios históricos de la Unión de México que pertenecía a la Secretaría de Reforma de Arabia y además la delegación se había prestado oficinas no había intervenido más que eso pero ya con eso nos tenía una mirada como si fuéramos los enemigos mortales nos pusieron un montón de pruebas a las 10 de la noche porque yo llegué a las 10 de la noche porque yo llegué a la conclusión de que tenía porque además se salió del caso y pues entendí que si no teníamos la contribución de los comuneros la colaboración difícilmente íbamos a poder hacer algo entonces me empeñé éramos un equipo de 9 personas que yo estudié me empeñé enrique se los miramos como tenía que me empeñé todo el abrimos y ahí estuvimos no a las 10 de la noche nos saltábamos a las 10 de la noche nos saltábamos me empeñé me empeñé un compañero llegó a su hijita y así me pusieron las pruebas tenían que pasar las pruebas ahora es la cosa más cita del mundo porque ellos tienen persona ellos tienen persona que no podemos hacer el teatro el teatro es mucho más directo yo recuerdo ahora el trabajo de Madsen en los 300 hizo el trabajo de mi es un proyecto por ahí sí que acaban de ameritar lo que yo pensé que son de 10 de la noche es la primera etnografía totalmente dicha de mi parte pero he habido trabajos distintos desde los detalles de mi libro desde principios del siglo XX pero el primer tramo ambicioso en términos de un sentido de dignidad de un pueblo de mi parte fue el de Madsen y Madsen hace un gran pornográfico muy típico es fascinante es fascinante el tipo vivió ahí no mucho vivió un año y pudo operar por cierto que ahí pero ¿cómo se llama la verdad? si decía Madsen cuenta algunas cosas que son a su proceso. De un lado, se hace compadre, de una familia, se hace compadre, pues aquí hay un nivel de generación muy estrecha con la gente. Y del otro, puede irte un momento en que los vecinos han sido linchas. Así mueren. Lo dice, por cierto, desafortunadamente, como se me pasa a lo largo. Esa dureza, gracias, gracias, esa dureza que asemejaba a Tepospa y con lo que estudiaba. Con lo que me tocó un mismo, vivir en Chiapas hace 30 años, ese tipo de realidad ya no es tan visible. Es visible a otro, digamos, pero ya es una diferencia que se parecía. Otros, muchas dudas, como el linchamiento. Linchamiento por razones, de otra naturaleza. En este caso, por ser de fuera. Por ser de fuera, más se tenía tiempo trabajando ya, o sea, vivía en San Francisco y casi lo linché en la cuenta. Yo como me fijé en ese detalle, y me pareció particularmente interesante ver la transformación de la razón, desde el punto de vista, de la persona que va. Me pensé como Madsen, ¿no? ¿Qué haces ahí en medio, no? El tipo logra una relación profunda con una parte y se expone a nivel de que sufrías como el tiempo. En el mismo lugar. Me parece que hoy las condiciones han cambiado mucho. En la entrevista yo les comentaba que yo siento que en los últimos 20 años había una transformación muy profunda de los sectores sociales. Muy probablemente no solamente en la Ciudad de México, es que creo que va mucho más lejos, es la presencia indígena. En México, probablemente en toda América Latina, tiene un signo diferente. Y por lo tanto, la capacidad de interrupción, la capacidad de diálogo, es otra. Ellos mismos se han preparado mucho más ante, digamos, las posibilidades de que la etnografía deje de ser la mirada externa sobre una realidad. El traductor, el etnógrafo, como decía este hombre, ahí no recuerdo su nombre, es muy famoso, y que él dice que el etnógrafo, el etnógrafo, mira por encima del hombro lo que nosotros escriben. Y un poco como un autor, ¿no? O una persona que se asoma a una realidad, que es el Hifo Teres. Ya el Hifo Teres. No, no, no. Hifo Teres. Sí. Él termina su trabajo sobre la pintura diciendo qué es el etnógrafo. Entonces, esto es una especie de mirón profesional que se mete en una realidad determinada, observa con el tal y y hace como de crítico literario y de traductor y de algo así, como pinta un antropólogo, como eso. Yo creo que las condiciones, realmente del mundo, es más, creo que nunca hay por razón. Pero ahora mismo, ahora mismo, esta visión etnográfica, me parece que es totalmente pobre, y es más, yo la traducción colonialista. Como una cosa que se habla de una externalidad y de una función de engrame, que tiene que ver con la traducción. El curso te relata el mismo relato, ¿no? En su libro de un antropólogo 40 años, él mismo cuenta su trayectoria, su libro bastante divertido, pero relata como, trabajando en Mali, que fue una zona de, yo por más detalle, un día llega un personado de la embajada en su país, Estados Unidos, y le dicen, ¿sabes qué? Va a haber un acontecimiento natural de ese golpe de Estado anticomunista, porque provocó un millón de muertos. Este, nada más. O sea, fue una cosa gigantesca, brutal, de la acción del gobierno de Estados Unidos contra un gobierno progresista, en esa zona del mundo. Entonces, bueno, ya dicen, bueno, yo vengo de parte de la embajada, y la recomendación es que usted se vaya inmediatamente, porque aquí va a haber, o sea, la embajada salía y tenía toda la información y fue organizada, porque es un ciudadano norteamericano con todos los derechos, y la población es otra cosa. Él no podía salvarse. Le dieron un tiempo, y por supuesto, se fue inmediatamente corriendo, se fue a los Estados Unidos, y pasó el millón de muertos. Me parece que aquí, pues, digamos, este asunto, no es menor, me parece que no es menor, estamos hablando de un poco de relación. Este, ¿cómo había llegado a esa zona del mundo? ¿Cómo es que escogió? Ah, porque un profesor se invitó, y él era un amigo, porque tenía la zona de comer, y había escuelas para más, y había buena comida, y el suelo, o sea, la decisión, ¿cómo se tomó una decisión? ¿Quién y cómo tomarse una decisión? Cuando se volvió como un poeta sin musa, porque ya no tenía lugar de trabajo, porque el crónico anticomunista no sacó, ya no hubo forma de regresar fácilmente a la zona donde él estaba, lo cual dice muchas cosas, ya no pudo regresar. Y entonces, este, dicen que era un poco, el nortinense, entonces uno dice, bueno, pues ahí está, el monstruo de Argelia, ¿no? Es fantástico Argelia. Hay escuelas de primera, hay un curso de inglés, es que la comida es increíble, el esperaje es baratísimo. Entonces, él de inmediato, él sí fue ahí. Digamos, cuando uno ve la forma en que se toma la decisión, ¿no? Tanto, luego, tarde o por tarde, dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Básalo en qué. ¿Cuál es su sentimiento? En la voz, vamos a ver. Creo que hasta allá va a tener mucha reflexión. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quiénes somos y por qué? ¿Y por qué investigamos? ¿Para qué investigamos? Creo que a mí me parece que sin responder ese tipo de cosas, lo demás es, digamos, no logra responder las cosas del fondo. ¿Quién es? Porque, si lo que está en medio es nuestra relación con, digamos, el otro, que cada vez es el otro, si nuestra relación es esa, primero, ¿quiénes somos nosotros? La primera pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Si vamos a establecer la presión nosotros y el otro, bueno, empecemos por lo que debe ser. ¿Quién es? Una etnografía, un etnógrafo, un antropólogo, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué es eso? ¿Y qué está haciendo? ¿Por qué? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo va a ser su hablar y entender las cosas? Yo creo que aquí esto me parece fundamental. No específicamente escribo una escuela de pensamiento, yo voy a seguir aquí, yo soy simbólico, yo soy simbólico, mentafísico, moderno, porque no es para la escuela de Iván Gómez es el otro. Sí, yo soy estructuralista. Yo creo que se va a leer eso, por supuesto, pero la primera pregunta es esa, no es teórica, y una de las primeras preguntas es otra de la naturaleza, es ¿quién soy yo? Y que si no lo van a responder bien esas, pues ya esos son problemas serios. Sí, para, digamos, si tu línea va a ser la de caerse, el globo terráqueo y lo que quede el dedo, dice ahí, en un interesante lugar. Creo que una antropología como la nuestra es muy diferente, como podemos pensar las cosas. La misma porque no tenemos los recursos, por dar cuenta cómo llega, cómo llega de Lotres y organiza su nuevo equipo, y te das cuenta que sí o no, sí es nada que ver, ¿no? En una semana estaba con un equipo de estudiantes de posgrado en Argenia, ya viendo dónde estaban las escuelas, y ya estaba vendiendo el proyecto ya, de ahí vivió otros no sé cuantos años. Es decir, nada que débil, tanto en condiciones materiales, como yo diría que más profundamente, desde dónde se está haciendo la antropología. Y yo creo que aquí, mirándolo, para la primera idea es, si nuestra idea es escenografía de la Ciudad de México, entonces, nos alimenta el lugar de, claro, que son los actores, ¿cómo? Estos actores se reflejan en este gran todo que somos. Somos los mestizos, los extranjeros, los nodos que habitamos este poderoso espacio, de México, que es un poderoso espacio en México, cargado de cultura, y donde los pruebas en efecto tienen un modelo muy importante, mucho más que el que se les ha dado, pero que ahora siempre que sigo con la presencia de migraciones indígenas muy diversas, donde hay interacciones entre ellos, y que tenemos que ser capaces de, si no somos capaces de verlo así, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a dar, este, cómo vamos a, cómo va a servir nuestro trabajo para hacer políticas razonables? ¿Cómo va a servir, cómo va a servir tu trabajo? ¿Para qué va a servir? Para que tengamos muy claro que el pueblo de Batilita está en tránsito. Sí, está muy bien, pero no es suficiente, porque el propósito es mucho más alto. Es decir, entendernos como país, en el ladito que nos toca, pero es un lado muy poderoso. Entonces yo digo, es Cuenca, pero también es ciudad, y el término ciudad tiene su propia historia en sí como ciudad, la historia natural y la historia política, y la historia cultural. que tiene que ver, porque no ponéis en detalle, que aquí se hizo chuspa desde el principio, desde que se fundó la Federación de Gabón de Ciclo, es decir, un mesquizo desde el fenómeno central que lo había, pero la Colombia fue un poderosísimo activador de este fenómeno, y entonces tenemos pueblos y una capa de gente que tal vez se olvidó de que es indígena, pero que convide muchos elementos de ese ser indígena con el, digamos, el sentido de la fiesta, el valutezco ritual, la correspondencia, el alimento. Es una suerte de alianzas de sobrevivencia. ¿Por qué en Buenos Aires hace eso? Ah, son un culto, lo que le han hecho a otro pueblo. Ellos lo hacen porque lo necesitan, porque necesitan fortalecer su identidad, porque es una comunidad perseguida, señalada. Todos los ángeles hay tres, cuatro intervenciones policiales, fuertes, muchísimas, y entonces para ellos el refugio de la fiesta es simple y sencillamente de sobrevivencia. ¿Y por qué acuden a los pueblos? Es una alianza antigua, que se realiza de muchas maneras. Entonces yo creo que ese es el escenario de la gran lucida, y creo que sí debe ser. Y que entendemos, bueno, y luego los volantes, ¿no? Porque los fenómenos de la danza están mirados, pero también tienen diferencia. Entonces uno ve cómo nacen los chilenos, ahora conocí cómo nacieron los chilenos en Alameda de Contras. Son fenómenos muy interesantes. Nacieron y tienen diez años, y ahora hay que mantenernos los chilenos en la parte alta del Ecuador, ¿no? Y hay por todos lados. Pero aunque ese es el oro, insisto, tienes que decir eso. Y y último, la Ciudad de México es sede todavía de muchísimos otros grupos que se venía previamente, no solamente se hablan de los alianiles, estoy hablando de los que vienen a vender cosas, o hacer ciertos tipos de trabajos especializados, pero que lo han hecho por tradición. Por ejemplo, los que hacen un poco de luces, el domingo de Arranos, y vienen de un montón de pueblos. Contra viento y marea, la gente de nuestras autoridades ni saben qué hacen ni los coborgen ni todo. Y no es un asunto económico. Claro que tienen la ventaja, pero esto es una tradición más poderosa. Los camoteos, que son un solo pueblo, los que la fábrica de carritos de carbón tenía que ser un nivel de transformación importante. Es un solo pueblo. Y su fiesta es alrededor de los carritos de carbón. ¿Ven a decir ahora? No hay una corta. No hay una corta. No hay una corta. Pero los conozco y aceite un poquito gigante, etcétera. Su fiesta es alrededor, la más importante de los carritos de carbón. Son un perito de ellos. Y viven de la ciudad. Y así podemos encontrar cientos de distintas comunidades que encuentran en la Ciudad de México un lugar que va más allá de la economía. Esto tiene que ver que es una relación que tiene mucho de habitual también. como este caso del domingo de abanos. Y otras muchas. Eso está poco en elografía de otro lado. Entonces, hay en elografía propia de la ciudad. Eso también lo tiene que ver con los originales de aquí. Por ejemplo, o los que vienen de todos los años de Veracruz. ¿Ven a celebrar la conquista de alguna manera? Pues me dicen. Y entonces miren la Malinche y viene Montezuma y Cortés. Y hace un ladrón. Son de la velocidad de todos los años. Es el pueblo de Veracruz. ¿Y cuántos más no? O sea, lo que pasa es que es un libro que para verlo necesitamos una mirada mucho más vasta que en sí los actores que están fijos. Necesitamos ver la parte que se mueve y los intermedios, los intersticios culturales de esta relación. Yo lo dejaré ahí para las caras de ustedes. Muchas gracias. ¿Se sigue decorrido o cómo es? Sí, sí. La idea es que ahora Marta nos brinde sus comentarios. Les comento que hay café y agua. Si quieren, hacemos un rey. Puede ser un rey. Puede ser un rey. Sí, puede ser un rey. Sí, sí. Adelante. Gracias. Vamos a ver. La fiesta o que queda muy sesgada. O que incluso se ha reinventado ahora en el entorno urbano. Entonces sí como tener esta perspectiva crítica desde la misma nominación que le estamos dando tanto a Ciudad de México como a pueblos originarios y entender que son categorías que de alguna manera sí terminarían por sesgar el abordaje de la investigación que se pretende hacer. Lo otro, también con respecto a la región, me parece muy pertinente el compartimiento del territorio histórico, geográfico y ambiental. Y yo pensaba más bien en este territorio o región, tratando de entender cuáles han sido dentro de este territorio las reminiscencias físicas y simbólicas que dan cuenta de una cosmonivencia en torno a la cuenca. Lo estaba pensando mucho en términos de lo que algunos autores han llamado los territorios bioculturales. Digamos, dentro de un territorio que es la cuenca hay una especie de apropiación territorial física que va generando una serie de saberes, una serie de cultura, una serie de apropiación y en ese sentido eso de alguna manera se va heredando de generación en generación en una especie de visión de mundo. Esto está muy presente todavía en algunos pueblos, aunque ya no tengan una relación directa con el territorio físico, lo podemos ver más claramente, quizás en los pueblos que sí tienen territorio, tienen bosque, tienen todavía parte de la industria, sí hay una cosmovivencia todavía actual, pero en otros pueblos, donde ya han perdido el territorio, la cosmovivencia se sigue reproduciendo a manera cultural. Lo estaba pensando ahora que hicimos los mapeos comunitarios en algunas herramientas que nosotros trabajamos que tienen que ver con el mapa biocultural, era preguntarles sobre la comida, sobre los saberes, sobre las plantas, y de alguna manera eso daba cuenta de esta cosmovivencia con el entorno natural, de alguna manera eso posibilitaba entender cómo había sido el proceso de relación que habían tenido con un territorio físico en el sentido histórico y cuál era la relación que tenían con ese territorio físico en la actualidad, que de alguna manera permanecía ahí en esos saberes que habían quedado escasos. Por ejemplo, en la parte lacustre encontramos un montón de platillos, un montón de leyendas en torno al agua, hay una cultura del agua muy fuerte en los pueblos originarios, aunque ya no tengan agua. Entonces, esa pudiera ser una primera veta, entender el territorio o la región como un territorio que posibilitó el desarrollo de una cosmovivencia en torno a la cueca, tanto en la parte lacustre como en la parte cerrí. Plantear que hay un principio ecosistémico que notaba de sentido al territorio y paisaje, haciéndolo un modelo de la vida social y espiritual, en el caso de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y bueno, también otro de los temas que yo pretendo abordar aquí y que quiero comentarles es sobre el concepto de región-territorio. Quizás poner énfasis en la región-territorio no solo como un espacio físico, sino también como un espacio simbólico e histórico. Es decir, ahorita está en boda mucho el tema del territorio conceptualmente. Y hay incluso una serie de diferenciaciones teóricas sobre lo que es espacio-territorio, tierra-región. Pero básicamente lo que yo quiero decir aquí es que hay que entender el territorio desde las distintas apropiaciones territoriales, un poco lo que nos decía Iván. Estamos hablando de un mismo territorio físico, pero estamos hablando del mismo tipo de muchos territorios dentro de un mismo espacio físico. O sea, de muchas apropiaciones territoriales dentro de un mismo espacio físico que se pueden dar en el sentido imaginario, en el sentido real, en el sentido simbólico y en el sentido histórico. Entonces, mirar todos estos distintos cruces que se dan en las territorialidades de la cuenca, desde los distintos actores y momentos históricos, entender desde ahí cuáles han sido las permanencias, las pérdidas, los traslapes. Y no tratar de entender al territorio únicamente como un territorio que no ha cambiado. O a veces los análisis que se hacen con respecto a la región son el pasado, lo que era, y lo que es hoy, lo que se ha perdido. Entonces, hay una visión dicotómica del territorio y se les dibuja en estas distintas territorialidades. De alguna manera lo vemos únicamente como pérdida, pero yo diría que no es únicamente una pérdida, sino también hay una serie de adaptaciones a esas transformaciones territoriales. De tal forma que podemos decir, sí, los pueblos originarios son de raíz mesoamericana, sí, los pueblos originarios son pertenecientes a la cuenca, pero también los pueblos originarios se han adaptado a estos distintos momentos históricos de la ciudad y de cada uno de esos momentos históricos o de cada una de esas territorialidades han adquirido elementos para su identidad y elementos para su reproducción social. Entonces, cómo romper con estas miradas dicotómicas del pasado, del presente, sino mirar más bien las posibilidades de la multiterritorialidad o la multiregionalidad. Entonces, mirar más allá del espacio físico. Siguiendo la idea que planteaba Iván de mirar la ciudad en torno a un tema central, yo diría que la ciudad sí ha sido una ciudad central, pero una ciudad hecha a una adecuación de las distintas territorialidades que se han asentado en la cuenca y que de alguna manera han sido fragmentos que se han cruzado en distintos momentos y que hoy quizás el proceso de urbanización al que enfrentamos, que ustedes le llamen la urbanización neoliberal o distractivismo inmobiliario, ha sido una urbanización que ya no permite estos cruces. Entonces, yo sí pondría ahí una especie de señalamiento que habría que tener ojo cuando se habla de urbanización y cuando se habla de distractivismo urbano, porque una fue la urbanización tradicional de la industrialización y otra es la urbanización que estamos viviendo en la actualidad, que es una urbanización neoliberal, ¿no? Es una urbanización neoliberal que no tiene correspondencia con el territorio local o nacional, sino es una urbanización que se piensa en función de los nodos del capital, como el aeropuerto. El aeropuerto era un claro ejemplo de esa urbanización, ¿no? Era un nodo del capital que no tenía nada que ver ni con el escenario local ni con el escenario nacional, sino era básicamente un nodo para el capital, más si le sumábamos el otro proyecto que lo iba a acompañar que era Aerotrópolis, que era básicamente la misma reproducción espacial que se tiene en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando de otro tipo de urbanización, ¿no? A esa urbanización tradicional que nosotros tuvimos por explosión demográfica, ¿no? Porque esto era un centro, porque era un foro de atracción, porque había necesidad de infraestructura. Hoy estamos hablando de otro tipo de urbanización, que es netamente la urbanización de la especulación inmobiliaria, ¿no? Saskia Sassen, por ejemplo, dice al capitalismo actual, le conviene más tener los espacios que ha construido vacíos que habitados, porque esa especulación de suelo. No corresponde, digamos, la densificación urbana que estamos teniendo a población, porque hubo un estancamiento poblacional después del sismo del 85, y ya no hubo, digamos, tanta atracción a la Ciudad de México, sino más bien se dispersó hacia las periferias. Entonces, sí es importante hacer esa diferenciación entre la urbanización primera y la urbanización actual. Entonces, en todos esos múltiples procesos de territorialidad que ha tenido la cuenca, es donde se hallan los pueblos originarios de la Ciudad de México, y me parece muy preciso tener esta visión desde la región en primera instancia, pero tratando de ir oponiendo una serie de matices que no necesariamente agoten la discusión a un espacio físico, sino más bien a un espacio que tiene múltiples apropiaciones y, por lo tanto, múltiples significaciones para estos actores, dependiendo desde el lugar donde uno esté. Hoy habría que preguntarle a esos pueblos cuál es el proceso de apropiación territorial, o mirar cuál es el proceso de apropiación territorial que están teniendo en el marco de la urbanización neoliberal, que están teniendo en el marco de la nueva constituyente ya como sujetos políticos, y cuál fue el proceso de apropiación territorial que de alguna manera viene encarnando desde hace muchos años. Entonces, esa sería una primera meta que yo pondría. Lo otro tiene que ver con el tema de la propiedad física de la tierra. Es muy complicado el tema de pueblos originarios en la Ciudad de México y la tenencia del territorio. Ha habido una serie de discusiones para tratar de entender cómo es la propiedad de la tierra en la Ciudad de México. Se constituyeron más de 90 núcleos agrarios, 93 núcleos agrarios en la Ciudad de México, y en este proceso de urbanización en los últimos 40 años se han perdido el 80% de las tierras agrícolas y zonas de conservación. Por ejemplo, para el 150 de los 93 núcleos agrarios que teníamos existían nada más 81. Y hoy tenemos una reducción muy importante, se ha perdido el 49% de los núcleos agrarios de los que existían originalmente. Y con todo eso, poco más del 59% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación. Y de ese 59% el 80% es propiedad comunal. Entonces, hay un debate sobre el tema de la propiedad de la tierra que deja fuera, por ejemplo, a otros actores que también son pueblos originarios, que era lo que decía Iván. Entonces, uno de los grandes problemas para entender el territorio y la región es que primero no son dueños de la tierra, la gran mayoría de ellos, y eso nos mete en un debate muy complejo. Y el despojo es mucho más fácil, sobre todo porque están en la ciudad. Y además se ha ido orillando, ¿no? Ahora, por ejemplo, se trata de impulsar con el nuevo gobierno de la Ciudad de México el nuevo Programa General de Desarrollo Humano, que no lograron empujarlo con Mancel. Se supone que el encargado del Programa General de Desarrollo Humano será el Instituto de Planeación. Y en este Instituto de Planeación tendrán que participar muchos actores sociales, incluidos los pueblos originarios, ¿no? Con la posibilidad de derecho a la consulta. Nada más que está medio complicado y medio amañado también el tema del derecho a la consulta. Básicamente, lo que busca en el fondo el Programa General de Desarrollo Urbano es generar cambios en el uso de suelo para ir incorporando el territorio que todavía no pueden incorporar para el extractivismo urbano. Ese es uno de los retos que vamos a tener en la siguiente administración. Poder construir un Programa General de Desarrollo Urbano desde la participación ciudadana y, además, construir junto con el Programa General de Desarrollo Urbano los ordenamientos territoriales famosos. Los ordenamientos territoriales, esa es otra de las tragedias de la visión sobre el territorio. Tenemos una visión bien dicotómica del territorio, lo rural y lo urbano. No hay cruces entre ellos, ¿no? Entonces, hay un ordenamiento territorial para el urbano, un ordenamiento territorial del suelo urbano, y otro ordenamiento territorial ambiental, ni siquiera le llaman hogar. Tiene que ver con zonas de conservación. Y, a veces, los ordenamientos territoriales chocan unos con otros, no están en correspondencia. Y ahí se encuentran los territorios, o ahí se encuentran los actores de los pueblos originarios. Y la realidad es que no tenemos al territorio así dividido entre lo rural y lo urbano. Hay muchos traslantes, muchos cruces, y ese va a ser uno de los grandes retos de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, entender que por un lado existen pueblos con propiedad de la tierra, ¿no? Y pueblos que no tienen propiedad de la tierra. Y que eso ha generado una serie de conflictos al interior en pueblos que todavía tienen tierra. Milpan, Xochimilco, Tlalpan, los que son comuneros y los que no son comuneros. Entonces, se abre el abanico porque, entonces, ahí habría que ir como matizando quiénes son los actores locales, ¿no? Quiénes son los actores de los pueblos originarios. Un poco lo que decía Iván, ¿no? A lo mejor Iván trató de hacer sus categorías medio estructuralistas, ¿no? O sea, los pueblos rurales, los pueblos semi-rurales, los centrales, ¿no? ¿Cuántas categorías hay? Y quizás no sea así, ¿no? Quizás podemos encontrar, ya dije, rural y lo semi-rural, sino más bien una complejidad muy diversa, ¿no? Los pueblos que son propietarios, los que no son propietarios y los que se los ha tragado la mancha urbana, ¿no? Entonces, otro de los retos también para poder, ¿no? De alguna manera dibujar a este actor de los pueblos originarios, ¿no? Otra de las cosas que también quería apuntar sobre el tema de la región y el territorio tiene que ver que en estos cruces entre lo urbano y lo rural habría que poner a lo urbano como un elemento para el análisis y entender a los pueblos originarios. Así como en el estado del arte de pueblos originarios hay una serie de elementos que señalan, estos son los pueblos originarios, ¿no? Raíz meso-mericana, fiestas, lo urbano es un elemento central también para su definición, ¿no? Lo urbano, porque a partir de lo urbano, ellos de alguna manera han perpetuado esta reproducción de identidad y cultural. En uno de los elementos que podemos encontrar estos tres lápices es en la multiactividad o la pluriactividad. Los pueblos originarios son pluriactivos, ¿no? No tienen una inserción total al espacio urbano porque se sienten ellos con actividades diferenciadas de la ciudad. Y entonces, algunos son chinamperos de fines de semana, ¿no? Otros han impulsionado, por ejemplo, en las ferias, en la feria del dulce, en la feria del conejo, ¿sí? Otros trabajan en el microbus, ¿no? Entre semana, otros más son estudiantes. Entonces, una de las características de los pueblos originarios es la multiactividad en estos traslapes urbano-rurales y que a veces se desdibuja del lado de cualquier tipo de estudio, ¿no? Desde la sociología urbana, ¿no? No lo ven desde la sociología rural, tampoco. Desde las etnografías, tampoco, porque no miran, ¿no? Lo que está pasando en la vida cotidiana. Entonces, es muy importante entender qué pasa en la vida cotidiana de los pueblos con respecto a su quehacer cotidiano, no solo con respecto a su quehacer en momentos determinados que nos posibilitarían a nosotros a lo mejor hacer la etnografía, es la fiesta. La fiesta es muy importante para hacer etnografía, pero ¿qué pasa en la vida cotidiana de los pueblos? O sea, ¿qué pasa para que puedan llegar a hacer esa fiesta, no? ¿Qué pasa para que puedan llegar a pagar el carro alegónico, los trajes del carnaval, no? O sea, hacen un montón de cosas. Y eso es parte también de esa identidad específica de los pueblos originarios de la Ciudad de México que no es entendible en otros procesos, ¿no? Digamos, en otros espacios con otros pueblos o con otras identidades étnicas que estarían más arraigadas a lo rural, ¿no? Aquí tenemos esta relación entre lo humano y lo rural, lo urbano, o estos distintos traslates que les van dotando también de una identidad específica. Entonces, a mí sí me gustaría que se trasladaran estas miradas acerca de la vida cotidiana y acerca de estos impactos, adaptaciones o adecuaciones que ellos han hecho con respecto a lo urbano. El otro tema que yo quería comentar rápidamente, porque si no voy a tener que retirar, me están hablando, es el tema de la centralidad urbana y de la centralidad urbana neoliberal actual. El tema de la centralidad urbana que yo quiero rescatar tiene que ver con el proceso de urbanización a nivel global que están teniendo las ciudades en el mundo por esta demanda del capital, de tal forma que la Ciudad de México, por ejemplo, ocupe el sexto lugar de las ciudades millonarias en el mundo. Es una de las ciudades también que se está pensando como una de las ciudades en riesgo y una de las ciudades que tiene que ser resiliente. Es una ciudad que tiene que aguantar crisis ambiental, cambio climático, desabastos de agua y posibilidad de movilidad y todas estas cosas que generan la segregación urbana, ya no solo lo que decía Imán de los pobres y los ricos, sino la segregación urbana en términos globales de lo que va a implicar este reto de urbanización para la ciudad. Entonces, sí, quizás el análisis, poner el tema de la centralidad urbana como un elemento central y como una forma de producción espacial a nivel global. O sea, es que nosotros estamos, de alguna manera, dependientes de esa producción espacial global del capital. Ya no obedecemos a lógicas locales, lamentablemente, y la Ciudad de México es un laboratorio de esa producción espacial global. Ya estamos viendo al capital inmobiliario, eso es lo que ustedes han señalado, y que entonces en ese sentido sería importante poner quizás un poco más arriba y entender el contexto histórico de la ciudad como región y Huenca y el contexto histórico actual que tiene que ver que la Ciudad de México es una ciudad que se ha estado constituyendo como un nodo del capital y que tiene, por lo tanto, una visión extractivista de especulación del suelo urbano que va sobre el territorio de los pueblos originarios. Y que entonces pensar que el reconocimiento que se haga de los pueblos originarios tiene que ir más allá de la Constitución y se tiene que plantear en términos de un reconocimiento del territorio en el amplio sentido de la palabra. El derecho a la ciudad, que algunos le llaman, ¿no?, antes de la febre. Pero no tanto el derecho a la ciudad, porque no estamos hablando de una ciudad, sino estamos hablando de una poca, ¿no?, de un territorio. Entonces, sí poner esos temas sobre el debate. El otro tema que quería poner es el tema de lo indígena, lo ético, con referencia a esto de lo urbano. Muchos de estos pueblos ya no se reivindican como indígenas. Creo que ese fue el gran tema de debate cuando se articuló, ¿no?, la palabra con lo originario, es decir, no somos indígenas, ¿no? Somos una construcción social, histórica diferenciada, ¿no?, con respecto a lo indígena. Fuimos quizás alguna vez indígenas, pero ya no lo somos. Y quizás sí poner ese tema a debate, ¿no?, de cómo se ha ido construyendo esta identidad con respecto al originario que se separa de lo indígena, incluso hasta por un asunto racial, un asunto, ¿no?, es decir, nosotros tenemos una superioridad porque además estuvimos y hemos estado en una zona central. Y ver qué es lo que significa y qué es lo que hay detrás de pueblos originarios y no equipararlo a pueblos indígenas, ¿no? Porque hay una línea muy delgada, incluso en el análisis que se ha hecho en la nueva constitución, hay una línea muy delgada en las propias reivindicaciones que ellos han hecho, y se hace entender y desentrañar qué significa pueblo original, ¿no?, o cómo se ha estado construyendo un pueblo original, cómo se llena ese concepto, esa noción, qué es lo que quiere decir específicamente pueblo originario, ¿sí? Entonces, y entender, ¿no?, de alguna manera lo que decía Iván al final, en este diálogo de saberes, qué es lo que ellos están construyendo desde la vida cotidiana. Entonces, yo señalaría rápidamente, era mucho más amplio, ¿no?, desde una perspectiva quizás del territorio, el territorio biocultural, entender cuáles son los saberes de producción, la apropiación territorial que han tenido, mirar la perspectiva del territorio, en el sentido de que el territorio es un espacio simbólico y físico, y entender que dentro de un territorio existe la multiterritorialidad, entonces las múltiples apropiaciones territoriales, el otro es tema de la centralidad urbana y urbano como un elemento para definir a los pueblos originarios, y mirar las etnografías y construir las etnografías más allá de lo visible, lo palpable, de lo que ya hemos estudiado, porque creo que ya está, inauguramos una línea, ¿no?, de estudio hacia los pueblos originarios, y de repente los estudiantes cuando estudian los pueblos originarios lo hacen, desde lo que ya hemos hecho, y otra vez vuelven a analizar las fiestas, y otra vez vuelven a analizar la comida, y otra vez vuelven a entrevistar a los viejos, o sea, y lo van haciendo, como dice Iván, ¿no?, y es muy rico y es muy interesante, lo van haciendo en cada pueblo, pero entonces mirar más allá de estas etnografías que ya hemos hecho, ¿no?, mirar quizás otros elementos históricos, quizás más presentes, otros actores, otras cosas que no son tan visibles y que no son tan palpables, como la vida cotidiana, ¿no?, cómo se transportan, de qué viven, a qué se dedican, qué piensan los jóvenes, pienso, por ejemplo, en uno de los mapeos comunitarios que hicimos, en San Luis de la Ciudad de Marcos decía, los viejos decían, no, es que aquí ya se perdió toda la tradición histórica, a los niños ya que les importa, a los jóvenes menos, ¿no?, y en el mapeo comunitario nos dimos cuenta que, ¿no?, los elementos, la justa, la leyenda de la sirena, ¿no?, el apolote, en los niños sí estaba presente, ¿no?, pero de repente invisibilizamos a esos otros sujetos, ¿no?, que están teniendo también una apropiación del territorio. Entonces, esos serían algunos de los elementos que yo quisiera comentarles, les digo, era mucho más amplio, quizás después les puedo mandar el correcto con mis observaciones, ¿no?, pero ahorita sí me tengo que retirar. Eso sería más comentario. Muchas gracias. Porque son muchas situaciones, ¿es que esperamos tener otra expansión en el diálogo público? ¿Está en la entrevista? Ah, sí, ¿está en la entrevista? ¿Te van a sumestir algo? Sí, me voy a dejar en contra de las respuestas. Voy a dejar a Iván con todas las preguntas. Sí, esperamos que pueda estar bien. Esto se está grabando y se va a subir a YouTube, entonces te pasamos el enlace para que puedas. ¿Qué continuaría sería la participación del público para que enriquezca el diálogo y después los...? Podemos hacer las preguntas, ¿no?, de lo que... Sí. ...de lo que... ...de lo que... Pero también puede... Igual... Ah, bueno, está bien. Nosotros los en público también los... Sí. ...metallista, ¿no? Ajá. ¿Quién quiere moderar este... Bueno, yo tengo una lista de... ...chuegos de comentarios, por favor. ¿Tú, no? ¿Una pregunta para que... ...de la grabación... Sí. Bueno, agradecer a la gente si me salimos con los comentarios. Me parece que lo que han planteado hoy Mami Marta es que nos permite replantear este trabajo de una manera muy importante y casi que llega al centro de la cuestión. Bueno, este, yo quisiera resaltar varias cosas que se han dicho. La primera, que coincide con lo que han dicho Marta Hidalgo y Eibar al principio, tiene que ver con la cuestión de la etnicidad. A mí me gustó mucho, me llamó mucho la atención que hayas empezado, Iván, hablando de... ...de... ...con fin, esa referencia que hubo ahí, y están planteando que hay entre lo indio y lo no indio, digamos, ahí hay un conjunto de grados, de metices, de procesos, los cuales también señaló Marta. Y entonces, digamos que este replanteamiento debería poder terminar con esa polaridad que ambos plantean, la de la población 1 y la 20, o la etnicidad. Y aquí, este, una consecuencia importante, aparte del planteamiento del objeto de investigación, es que se desracializa la cuestión, porque es muy importante. Entonces, esto, este, si hablamos de regiones indígenas, estamos hablando de poblaciones históricas, más allá de si estamos identificándolas con cierta, entre comillas, razas, ¿no? O razas indígenas o nativas. Y entonces, este, el objeto de estudio ya no, ya no, este, ya no nos remite a otras cuestiones. Marta hablaba de, de, de considerar lo originario o lo indígena en esta región. Bueno, entonces, yo decía que esto replantea la investigación de la, que estamos llevando a cabo, porque es un proyecto, este es un programa que se llama de las regiones indígenas en México. Y plantea hacer la continuación del programa anterior que inició en 1999 y 2000. Pero, a casi 20 años de su planteamiento, parece ser que la región indígena misma tiene que ser actualizada. La, la cuenca de México, la ciudad de México, independientemente de cómo veamos lo espacial, eh, nos hace repensar esta, este espacio, si es una, es una región indígena, eh, como la vieja escuela, ¿no? Eh, eh, antropológica, neográfica. Con eso quiere decir que el mapeo, los mapeos que se hacían en los años cuarentas, por ejemplo, la antropología mexicana, que están interesados en identificar, eh, espacial y regionalmente un pueblo, con identificarlo y asociarlo con una región. Bueno, eh, esta cuestión se tiene que reconsiderar. Los pueblos, la movilidad, la migración, este, el ser originario, ¿no? Yo, eh, por eso un poco como dice, yo soy de aquí, de la Ciudad de México, yo no nací aquí, pero hay gente más originaria que la otra. Pero, entonces, nos tenemos que poder referir, entonces, a la cuestión de lo étnico, más bien como, quizás, como lo planteaba Luis Polanco, ¿no? La etnicidad no es racialidad, la etnicidad es un conjunto de usos, costumbres, tradiciones, etcétera. Y plantea ser la etnicidad en, este, en esta región, eh, que es la Cuarta de México, podríamos pensar, entonces, eh, en este replantamiento, quiero decir, muy extremo. Me parece que la cuestión no debería ser, entonces, tan directamente en los pueblos y su territorio y cómo se establecen sus relaciones, no primeramente, si no es un objeto más amplio, que no se reduce aún a ambos. Estaba pensando, mientras escuchaba a Iván y a Marta, que quizás la cuestión se podría replantear en términos de la porción étnico nacional en la Cuarta de México y su historicidad. Cómo, actualmente, esta cuestión de lo étnico internacional se está llevando a cabo en la Cuarta de México, con sus peculiaridades, ¿no? Eh, y es una cuestión histórica, entonces, no se reduce a la historia de los pueblos, actualmente, muy ideográfico, de la historia de cómo estos pueblos están apropiando, lo ocupa en esta región, lo simbolizan, etcétera, ¿no? Si no es una cuestión histórica más amplia, una cuestión étnico nacional, y eso lo ha planteado Iván, muy claramente. Es una, es, aquí estamos apuntando a una historia regional o una historia nacional, ¿no? Entonces, a mí me parece que podemos pensar en estudiar la Cuarta de México como una región indígena en términos de una cuestión étnico nacional actualizada, en la coyuntura que nos está ocupando. Este, la segunda es muy vinculada, tiene que ver con los conceptos que están en juego, que es pueblo, barrio, este, eh, colonia, incluso, no podemos dejarlas de lado, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, estos conceptos son al mismo tiempo antropológicos, en el sentido de que se refieren a poblaciones humanas, o son geográficos, en el sentido de que se refieren a formas en las que la población se ocupa de un espacio. Me parece que son conceptos tan amplios y tan complejos que podremos pensarlos en términos de la antropogeografía. Podemos pensar que barrio, pueblo, son términos o conceptos antropogeográficos. No es ni una ni otra, sino es un pueblo en función de un territorio. Entonces, la, con esto quiero decir que el estudio de los territorios directamente nos deja, nos deja fuera la cuestión, tanto como nos deja fuera la cuestión de los pueblos directamente. Y esto, este, lo decía Marta al final de su intervención, y me parece que es muy importante recuperarlo. ¿Qué pasa más allá de la vida ritual, de la vida ceremonial que ha sido tan estudiada en la cuarta? Es muy importante. Sí, queremos rastrear, tenemos las tradiciones mesoamericanas, pero ya estamos aceptando que la población de esta región del país, no toda, está directamente en inculina, donde estás tradición de mesoamericanas, por lo menos las que están en inculina en esta cuenca, ¿no? Entonces, la vida no abrícola, no ritual, no sé cómo se va a recuperar, ¿no? Por eso estoy pensando que lo étnico definitivamente tiene que superar la idea de lo graciano, ¿no? Y estos planteamientos lo dejan de lado, me parece muy importante, ¿no? Y Marta se refería precisamente a lo que ella llamó la centralidad urbana. Entonces, el espacio, como decía Iván, el proceso cultural, los procesos culturales que están ocurriendo en este lugar, se tienen que poder ver en términos estos, yo pensaría así de pronto, en términos de una cuestión étnico-nacional, cómo ocurre hoy en este momento y en esta región del país, podemos pensar en los centros geográficos. Esos son planteamientos, así, tomados a lo que pronto, pero no dan pauta, ¿no? Otra cuestión también vinculada, tiene que ver como que podemos pensar en la cuestión étnico-nacional, en la cuenca de México, como en dinámicas culturales, decía Iván, estaba pensando en el entramado de estructuras sociales que se da aquí en este cuenca. Ya decía, hay pueblos, hay barrios, hay comunidades, hay región original, hay región urbana en el sentido de que no hay tierra, sino hay edificios o hay tránsito vehicular, ¿no? Pero todas esas están coexistiendo en el mismo espacio geográfico. Cómo se está dando esta dinámica, cómo se está en el entramado de estructuras, se está coexistiendo, le están dando sentido a esta región, que no es una región única ni propiamente indígena. Eso es lo que me parece que podríamos desafiar, o cuestionarle al planteamiento de este proyecto de las regiones indígenas que estamos trabajando. Bueno, son varias cuestiones, pero la otra que también quería abordar es la cuestión del extractivismo, que también es una cuestión que se está tratando muchísimo actualmente, y también aparece que los planteamientos de Iván nos permiten replantear la idea del extractivismo. Se habló del uso de la tierra, de la propiedad de la tierra, del ordenamiento territorial, y Iván señalaba cómo los pueblos fueron desplazados para urbanizar o para hacer delegaciones, colonias que no son estrictamente de raíz de sube y género. Entonces, estamos hablando actualmente de procesos extractivistas, pero me parece que vistos a larga duración podemos hablar más bien también de procesos de desplazamiento forzado poblacional, porque a fin de cuentas estamos viendo procesos de acomodo poblacional, como antropólogo sí piensa sobre todo en los seres humanos, más que directamente en su territorio, o sea, pueblos humanos en función del territorio. Entonces, estamos viendo extractivismo como la fase superior del desplazamiento forzado, por decirlo de alguna manera. Y hoy en día continúan estos procesos, cómo estos procesos de acomodo forzado o no de la población están dando identidad a esta región del país. Y el extractivismo lo que hay de fondo también es esto. Hay un proceso de desplazamiento muy velado o muy abierto de población. Y me parece que tenemos que ver esto sobre todo en función de lo que estamos planteando por una crítica a estas envías del extractivismo. También podemos pensar en el desplazamiento o acomodo a poblaciones para darle identidad a esta región. Y bueno, en términos del estado del arte, son varias ideas. También me gustaría preguntarle a Iván en particular, ¿dónde ha estado todo este material que se generó en lo que se llamó enlace comunitario? ¿Por qué tú llamaste al principio? Mencionaste videos, mencionaste un museo, mencionaste la producción documental de muchos trabajos. A mí me parece un archivo muy importante que se ha generado. Y yo creo que, me imagino que lo vas a vincular de alguna manera con el proyecto de la Universidad Intercultural, que también es otro tema tan importante. Entonces yo querría preguntarte, además de toda la experiencia investigativa, recopilativa de datos, fuentes, etcétera, ¿qué ha pasado estrictamente con el archivo, de fotos, audios, videos, etcétera, que se ha logrado recopilar en estos años? Porque ahorita, ya son documentos históricos muy importantes. Y yo no sé hasta qué punto, yo creo que hasta todos los puntos, una universidad intercultural se podría notar de un archivo histórico propio, generado en la plena. Y yo creo que sería un aporte muy importante para esta universidad que se está planteando, tener su propio archivo. Y quizás este trabajo que tú has hecho ya desde hace tiempo, la generadora CM, pues eso es la pauta para que tú no estoy. Entonces, bueno, y obviamente, a la luz de todas estas cuestiones, pues el desafío de la etnografía es fabuloso, muy monumental. No solamente estamos hablando con personas, con pueblos, con comunidades, con comunidades que están dejando la atención a un gran proceso de reflexividad histórica. Ellos mismos están haciendo su propia historia, su propia etnografía, en tanto pueblos, incluso los pueblos mismos están surgiendo a la etnografía de esta reflexividad, que es un proceso fundamentalmente político. Es decir, de aquí somos, o de aquí son mis ancestros, y entonces, por lo tanto, esto no pertenece. Entonces, esta afirmación política y este resurgimiento de los pueblos, nuevamente, en términos de la cuestión étnico-nacional, no como una cuestión étnico-nacional, perdón, nacional-racial, sino de pueblos, información histórica de pueblos. Entonces, el desafío de la etnografía es muy importante y definitivamente, no lo estaba convencido antes del todo, pero ahora ya estoy cada vez más convencido, la raíz de los americanas, la etnografía de la cosmovisión de los americanos, en la cual es un tema crucial, pero no es el único, y no es, debe ser acompañado de otros procesos, porque a estas actúas de partido ya la raíz de los americanos se está vinculando con otras tradiciones nobres americanas que están llegando a nutrir la comunidad, y sobre todo a la complejidad. Entonces, bueno, si antes era difícil, pero está más difícil todavía, pero interesante. Entonces, bueno, estos son los primeros puntos del vuelo y luego ya continuamos. Sí, pues la verdad es que muy interesantes los comentarios de Iván y de Marta, la parte que he tenido la oportunidad de ver en algunos textos de ellos, y quisiera hacer las siguientes preguntas, algunas observaciones, conforme fueron dichas, y en algunos casos, más bien son como preguntas para ambos. En los conceptos, esto del concepto de reinvivenciación de la ciudad, hay idea de que como cuidar, yo pienso que eso es una idea muy interesante en sí misma. El problema es como el concepto que se usa para hablar de eso que se quiere hablar, de indio, que no es un concepto que se maneje ya actualmente. Entonces, en general, hay lugares de México que sí se usa todavía, que el que da aquí no, inclusive documentalmente, la idea de indio casi no se maneja en muchos momentos. Se hablan de personas de Pueblo Tan, del barrio Tan, ocasionalmente sí se emplea la figura de indio. Y existió la República de Indios también, eso es también muy interesante, porque digamos que van teniendo cada uno de esos conceptos su temporalidad. Y en relación a González Aparicio, ya ahí sí tengo mucha discrepancia, porque en general lo que veo que de González Aparicio es que tal que vivimos en una situación actual, en un ambiente previo al llegar de los españoles, y no refleja, digamos, toda la riqueza y diversidad de la organización política de lo que sucedió antes de la llegada de los españoles. Y el caso más concreto que yo conozco es en relación al Tepete de Xochimilcó. Por ejemplo, ahí había tres, este, cuando estaba Olac, Tepenchi, y Tectan, principalmente. Y había otros más chiquitos, como Panchimarco, por ejemplo. Y se puede ver documentalmente que Olac estaba tanto en la parte lacustre como en la parte del pie de monte, como en la parte de la montaña, igualmente Tepenchi. No era una organización de un territorio continuo, sino que era un territorio discontinuo. Estaba utilizando todos los ambientes bioculturales de lo que tenían disponible. Y lo que también había eran muchos asentamientos muy pequeños, que eran los Tlaxiracales. Y había muchísimos. el patrón de asentamiento digamos prehispánico es muy disperso, muy disperso, sobre todo en la parte montañosa, pero también en las áreas de la derecha costre. Y, por supuesto, también hay centros urbanos importantes en el lugar. El caso más conocido es lo que era la ciudad de Xochimilcó, así le llamaban los españoles cuando pasaban por ahí. Esta diversidad de Tlaxiracales eran muchísimos. Y todavía se reflejan en la documentación colonial del siglo XVI en los archivos parroquiales. Se reflejan. Y después hay una desaparición brutal de estos asentamientos. Entonces, digamos, hay este... Y esta configuración sí refleja esto es que ya se sabe mucho lo de las congregaciones y el importante descenso de la población. Pero como se desapareció, pareciera que no existe eso. Entonces, es mucho más complejo. La mayoría de los pueblos en general se fundaron en tiempos coloniales. Es diferente la historia que uno puede recoger en diferentes pueblos donde la antigüedad se prolonga muy atrás. Y eso es lo importante de estudiar y rescatarlo, ¿no? Pero, digamos, ya cuando uno quiere ver localmente qué sucedió, es mucho más complejo. Y esta forma de organización del territorio del Antepetl no solamente está presente en sus chímicos. Digamos que si uno analiza lo que sucedió en Chaco, por ejemplo, en Areia de Chaco, con las lecturas de Tomás Escalpa de Flores, también es algo que está mostrado ahí. Si uno lea Pedro Carrasco también. Y así diferentes autores que han estudiado en México prehispánico. Es mucho más complejo, mucho, mucho más complejo que lo que muestra González Aparicio. Y también voy a mencionar una relación de la Alteca, que digamos que la febrera de la Alteca es una forma de organización prehispánica, pero también pienso que hay veces que hay que rescatar esas nociones para entender problemas actuales, porque la idea es una vinculación del Aguacerro. Y casi todas las políticas públicas se refieren más bien a la parte de la Cuspe. Volvían la parte de los cerros. En el movimiento opositor al aeropuerto de la Ciudad de México en la figura del cerro que sabíamos porque estaba bien documentado fotográficamente cantidad de testimonios de que estaban rebanando los cerros, los estaban eliminando. Pero la idea central de posición era yo prefiero el lago, sabiendo de que también los cerros estaban siendo escenados. Entonces, como que rescatar esa idea del aguacerro del Altecetl en algunos aspectos es muy importante para poder no solamente entender el pasado sino también para cuestiones de presente y hacia el futuro que la costre no se puede cuidar no se puede preservar sin la idea del cerro. Eso es creo que también muy importante. Me parece muy importante la población no identificada como indígena. Creo que eso es algo muy interesante que lo que se entiende como indígena en general está valorado estadísticamente o notoriamente. Por una parte hay un origen indígena de muchos de nosotros y que no solamente trae su origen hay otros orígenes también presentes pero también mucha de la población incluyendo a los propios investigadores ya es cuando se platica con ellos cuando les preguntas o te platican de su minera resulta que su abuelo o su papá vienen de tal pueblo es frecuentísimo entonces esa dimensión no está visibilizada la visibilización como lo mencionaba también Marta del propio sujeto investigador creo que también es una parte que falta todavía mostrar porque en general no se dice eso es hasta que uno plática con ellos y es amigo de ellos y ya te tratan de lo que hacían de niños por ejemplo y es mucho más diversa esa figura de la población que actualmente se considera como muy indígena y los conceptos que se utilizan el más recuente a mí el que más me llama la atención que utilizan investigadores son considerarse occidentales eso es lo que he escuchado de la población que como digamos se utiliza la figura de mestizo pero sí me llama mucho la atención y muchos tanto la como la enna dicen yo soy occidental y bueno la razón por la que se dicen occidentales es porque no tienen no manejan los conceptos los sujetos estudiados por la lengua pero bueno pero otros pero otros sí están presentes como por ejemplo en la comida en el caso de la comida son como de los últimos elementos que mueven de una cultura eso está muy claro y en el caso de la fiesta por ejemplo lo que yo he visto es que cuando la fiesta ya se hace mucherita ya inclusive son los sacerdotes los que tienen que organizar la fiesta es como cuando está ya el pueblo en el periodo de extinción total o sea de desaparición son como de los últimos elementos que están y así hay algunos pueblos que se pueden ver fundamentalmente que están sobre todo hacia el norte de la ciudad la fiesta es como que los elementos centrales cuando ya no hay o es muy chiquita como ya la tiene que organizar el sacerdote es que ya hay un problema como de desaparición de ese pueblo y en relación a estos conceptos o como decía nociones hay que ver los que se utilizan por ejemplo en relación a las correspondencias también hay otros que son como lo de promesas salvas eso es bien interesante porque el propio nombre nos dicen muchas cosas más o menos la temporalidad que se ubicaron qué sentido tiene toda esa riqueza de conceptos son muy importantes de ver cuáles se usan para no usar uno solo que borre digamos el sentido de todos los que se llegan a usar de lo de las lanzas también eso que mencionaste es muy interesante la diversidad de lanzas el origen de algunas lanzas lo que voy a señalar es que sobre todo el origen de las lanzas que son de origen otomí es muy fuerte aquí en la ciudad de las lanzas de roncheros por ejemplo de su origen es otomí claramente el origen de las lanzas de arrieros que están sobre todo hacia la parte de la Sierra de los Cruces son de origen otomí pero hay otras que también son que vienen de otros de los chineros por ejemplo la historia de la expansión de los chineros es interesantísima de cómo de unos pueblos de Morelos van primero llegando a las partes más altas de Xochimilco y Milpalta y después ahí se van extendiendo y van siendo adoptadas en muchos lugares yo y Laura que cuando nos casamos nos fuimos a la parte alta de la justo hacia arriba del Six Flags en una colonia ahí tenían sus lanzas de chineros y era muy interesante porque acordían a gestas de Coyoacán es una relación muy interesante y en ese sentido también sale a la relación la idea de las colonias todos esos conceptos de pueblo bajo de colonia son muy interesantes de estudiar y ahora de pueblo originario todos ellos tienen una historicidad muy clara digamos que hacia en el siglo XIX cuando lo de colonia de hecho algunas personas en pueblos empezaron a decirle colonias a sus propios pueblos pero había gente siempre que le decía mi pueblo porque así me pasó a mí en mi pueblo muchos decían mi pueblo es mi mujer y algunas personas llegaban a esa colonia a mi pueblo de San Mateo y eso no gustaba mucho entonces todos esos conceptos son bien interesantes de ver como digamos la más clara en relación a los barrios por ejemplo es la que menciona la división de los pueblos en barrios eso como componente es una forma de organización del espacio y de las fiestas tiene implicaciones en muchos aspectos de la vida del pueblo de la vida cotidiana y barrios en relación a barrios hay un problema porque por ejemplo en el caso de Coyoacán digo un problema de estudiar es muy interesante en el caso de Coyoacán digamos estaba el pueblo de San Juan Bautista que era una parte céntrica que propiamente deja de existir como pueblo y entonces todos los que eran sus barrios ya avanzado en el siglo XX lo que empiezan a decir es el pueblo que ya carecen de un pueblo carecea que los organiza digamos y entonces a San Lucas se le dice el pueblo también en general la idea de la gente de las personas de esos lugares le empiezan a decir pueblo entonces hay cambios de las denominaciones en el tiempo de pueblos a barrios y luego de barrios a pueblos ahí es un cambiante en el tiempo y muchas veces por ejemplo en el caso de Xochimilco hay una población que es San Lorenzo es el pueblo de San Lorenzo que se puede ver en un documento colonial y ahí tenía como 17 personas en un largo momento de la historia entonces estaba en el norte de la extinción entonces en ese momento se maneja como barrio por un descenso de población entonces que ese por sí mismo ya no puede ser pueblo porque carece de algo muy importante que es la cantidad de población necesaria para ser un pueblo tiene su templo sí pero no tiene la población entonces luego entonces es un barrio así pasa con algunos pueblos que ahora son y que en el pasado fueron barrios de otros pueblos entonces en el presente están sucediendo cosas bien interesantes porque por ejemplo el pueblo de San Lorenzo que está ahí en la avenida Juárez he platicado con personas cronistas de la colonia y dicen aquí nosotros tenemos un pueblo dentro de nuestra colonia es una forma de organizar el espacio donde está la colonia pero digamos aquí hay un pueblo dentro de nuestra colonia y por ejemplo en mi altar hay colonias que están dentro de los barrios es una forma de organización del espacio y es muy interesante en mi propio pueblo hay dos colonias que se formaron después del medio del siglo XX y que las nombraron colonias pero de hecho pueden ser sin problemas deciden en los barrios no habría problema que es algo como que sería una cuestión a platicarse ahí internamente porque son lo que nosotros consideraríamos como barrios y en ese sentido digamos que hay como una oportunidad de hacer todo un replanteamiento de lo que son pueblos y los que son barrios por ejemplo en el caso de Xochimilco lo más normal es escuchar que hay 14 pueblos en Xochimilco y este y bueno el problema es que lo que es el centro de Xochimilco lo que antiguamente fue ciudad de Xochimilco no está caracterizado de esa manera como un pueblo y cuando uno platica con las personas cuando uno ve los programas de las fiestas o cuando uno les pregunta de manera directa lo más recalca es que digan el pueblo de Xochimilco eso es lo más común pero eso no está en las políticas públicas en los libros de tesis no está presente entonces en realidad hay un pueblo más que está organizado a sí mismo en 17 barrios que sería el pueblo de Xochimilco pero con la introducción de todas las políticas públicas también en relación a pueblos originarios la Huichapan ya está ahí en esas políticas públicas está ubicada como pueblo si uno le pregunta la mayoría de las personas de Xochimilco sobre la Huichapan yo les he preguntado y me dicen que es una colonia entonces eso es algo muy interesante y esa Huichapan tiene relaciones festivas con el pueblo de Xochimilco entonces es interesante ver que ese proceso de creación de un nuevo pueblo quizá en el futuro que no está digamos está aceptado en lo que Juan no ve las caracterizaciones de pueblos y barrios originarios que está ubicada como pueblo en las políticas públicas pero localmente eso no existe todavía eso no existe y yo sí les creo también en relación a la casi universalidad de de un pueblo originario y el problema es que hay varios problemas para pensar en eso es que me mencionas que es de un origen de mil palta y yo ya tengo varios años trabajando ahí también en Xochimilco y es algo que es prácticamente inexistente en términos de fiesta y muchos espacios cotidianos no se usa yo lo he escuchado como tres o cuatro veces y cuando uno le pregunta a las personas que emplean lo de pueblo originario cuando los entrevistan o porque sé que participan en las cuestiones de políticas públicas en todo los originarios lo que me están diciendo es que así nos dicen los académicos es que así nos están diciendo los académicos esa es la la contestación más frecuente que yo he tenido entonces una pregunta para ti para Marta es en qué medida ustedes mismos y otros investigadores no son alguien los que han difundido la idea del pueblo originario más que ser una reivindicación local yo hasta ahora no me he encontrado por ejemplo ninguna tesis de una persona nacida en mi pato originario de mi pato de Xochimilco que reivindique la idea de que no el término del pueblo originario es de nosotros hasta ahora no me la he encontrado entonces sí hay y si existe y si se usa conforme pasa el tiempo yo he escuchado cada vez más gente que está manejando el término del pueblo originario y maneja ideas interesantes a lo que considera el pueblo originario entonces eso es como un trabajo por hacer que se entiende por el pueblo originario porque la mayoría de los investigadores lo que han tratado de hacer es una conceptualización de lo del pueblo originario y dan una serie de ideas en torno a lo que consideran el pueblo originario pero como dicen que eso es una autoidentificación no sean preocupados por decir qué es lo que entienden las personas por el pueblo originario si hay algunas ideas planteas por ejemplo en el Atlas mencionan una idea hay algunos otros semestres que han tratado de hacer eso pero en general no ha existido esa intención a pesar de su importancia porque ahora hasta ha llegado hasta la constitución de la Ciudad de México entonces le preguntamos hace unos días a Consuelo Zaluches en relación a ese aspecto y lo que nos dijo que ella no sabía cómo había sido ese proceso en relación a la construcción de la idea de cuelos originarios en total se le preguntamos por la ausencia del pueblo originario en tus tesis desde el año 2005 simplemente no aparece no aparece en tus interlocutores no mencionan el término del pueblo originario y me parece que eso es importante de ver porque tiene implicaciones en el diseño de políticas públicas por esa razón sin ningún problema ahora en la elaboración de la constitución no hay la participación de una sola persona de una persona originaria de un pueblo de la ciudad no hay no lo hay eso tiene implicaciones muy importantes porque en realidad son los actores los que han ido construyendo la idea de pueblos originarios esa es una consideración que yo tengo pienso que la ciudad de México efectivamente tiene una importancia en sí misma pero si se tiene que entender en términos a lo que se considera como cuenta de México en términos políticos si hay muchas diferencias eso es muy importante es que ver y por ejemplo de manera positiva los pueblos por ejemplo están desde el Estado de México la mayoría de sus autoridades que gobiernan los municipios son personas locales y en general así han sido salvo excepciones contadas ya que han llegado nombrados de fuera o han sido impuestos de fuera en el caso de la ciudad de México los que han sido delegados y alcaldes durante buena parte del siglo XX fueron personas designadas como lo era la figura del regente del regente así eran designados desde la presidencia que se designaba el regente y el regente designaba a los delegados igualmente eso designaban a personas de los pueblos designadas de fuera en las delegaciones y también designaban en su mayoría a las personas que eran los subdelegados donde todavía existieron subdelegados y después coordinadores territoriales que ya ganó un poco con la llegada del PRD pero digamos que hay aspectos muy importantes en términos políticos que sí tienen implicaciones que sí hay que ver la idea del Distrito Federal y posteriormente Ciudad de México es interesante que en el siglo XIX sí hubo intenciones de verlo todo como un solo estado sí hubo esa intencionalidad y también llama mucho la atención que por ejemplo ahora con la construcción del nuevo aeropuerto que se creía en Texcoco era el aeropuerto de la Ciudad de México fuera ya de la Ciudad de México esa idea expansiva de la Ciudad es muy impresionante de ser un territorio muy acotado en términos espaciales territoriales como fue creciendo durante el siglo XIX y durante el siglo XX de tal manera que se comió a las diferentes ciudades que existían en el siglo XIX todos los mapas que uno puede ver lo que era el Valle de México y el propio Distrito Federal era un entramado de ciudades y después un entramado también de muchos pueblos y ahora la Ciudad de México se ha comido a todo eso entonces de hecho hay planteamientos ha habido planteamientos desde el siglo pasado con lo de la área metropolitana de la ciudad de que todo se maneje como una sola entidad ha habido esos señalamientos o esas ideas que no han prosperado pero sí ha habido esa intencionalidad de hacer crecer la idea de la Ciudad de México y esta misma idea de tener el aeropuerto de la Ciudad de México fuera de la Ciudad de México eso también llama mucho la atención porque no se le quise llamar de otro aeropuerto internacional de México por ejemplo si no era de la Ciudad de México y ciertamente lo que mencionaba Marta de que muchas personas dicen que no somos de la Ciudad de México porque no si se entiende esa idea porque pues si hay este la la este pues una idea de que son entidades que surgieron mucho en algunos casos antes y durante el proceso también de la Ciudad en relación a Marta yo también tendría un señalamiento de relación a las fiestas pienso que se tiene que seguir estudiando lo que ella dice que estudia que está bien muy interesante pero las propias fiestas haciendo nuevas preguntas también nos pueden revelar nuevas respuestas que no se han visto literalmente a través de las fiestas cotidianamente a mí me surgió la idea de la importancia de los barrios por ejemplo de ese es un nivel de observación que poco se hace y bueno viendo esa importancia de los barrios quise verlo en el pasado también y así así pude ver una construcción mucho más compleja que la que muestra González Aparicio en realidad la organización en barrios que algunos barrios nos llevan tienen antecedentes muy claros que nos fijan con los antiguos con el antiguo alter o los nombres que se manejaban entonces ver la fiesta con nuevas preguntas me parece que es algo muy importante porque nos dan respuesta también y que tienen muchas implicaciones en términos políticos y de políticas públicas por ejemplo las fiestas nos pueden dar una idea de estas entidades que son pueblos barrios y colonias y la incorporación ahora también de mucha gente que ha llegado a finales del siglo XX sobre todo y que ha creado esos pueblos esas entidades muy pequeñitas de diferentes lugares eso que no se está construyendo eso es bien interesante porque esa es una dimensión que sí lo que menciona Marta es bien interesante porque han estudiado lugares nuevos que se hicieron a finales del siglo XX en Xochimilco las Malvinas San Isidro eso es bien interesante con llegar a mucha gente pero también de personas de los propios pueblos y eso entonces es un y eso ahí en otros lugares también es muy muy diversa esa esa presencia y esa idea también de los de la idea de que es múltiple actividad me parece que también eso lo mencionó Marta pero también en relación a las diferentes ocupaciones de personas de albañiles fabricantes de cruces que ya también han tenido oportunidad de platicar con personas en Xochimilco me encanta que llegan de diferentes lugares de Puebla y llegan especialmente esos días efectivamente a fabricar sus cruces para la Semana Santa y me parece que también esta idea de lo rural y lo urbano me parece muy limitable porque yo por ejemplo que soy de un pueblo a quien en su mayoría ubican como rural muchos me ubican así porque está en la parte de Xochimilco yo no me entiendo la verdad sin la parte urbana desde pequeño pero también con la otra dimensión del bosque por ejemplo de las milpas para mí esos dos mundos toda mi vida han estado presentes no es una caracterización que se me haga válida al pensar que es exclusivamente rural es mucho más compleja porque también las actividades de las personas también son mucho más complejas que decir que son campesinas simplemente en Xochimilco por ejemplo algo que no se ha estudiado yo me enteré bueno hace algunos años que no he podido trabajar esa dimensión pero por ejemplo la moneda mexicana que se construyó en su mayoría durante el siglo XX el grupo de trabajo más numeroso era en Xochimilco eso cambió hasta cuando ya salió de la ciudad de México la casa de moneda de México que está ahorita en Navas Calientes pero el grupo de acordación más importante de obreros que fabricó la moneda de México en el siglo XX eran personas de Xochimilco eran obreros especialmente del pueblo de Santiago Tullegualco y eso lo saben muy bien ahí las personas que trabajan todavía en la casa de moneda de México que está en el centro de la ciudad ahí hubo por ejemplo también una profesionalización muy pronto en el siglo XX con maestros la figura de los maestros eso es muy importante entonces sí hay una multidiversidad de oficios y eso por ejemplo yo lo noté en las fiestas en las fiestas hubo ocasiones en que los mayordomos que en una fiesta en el parte de Xochimilco los dos tenían una estrella y tenían sus compañeros pero hay grandes problemas o personas que aportan dinero la manera de aportar es muy diversa actualmente hay quienes lo más común es que van a la casa a pedir la operación pero también hay depósitos ya electrónicos que se anotan y depositan electrónicamente y ya sin ningún problema es una forma de las nuevas formas de adaptación que van haciendo muy rica la diversidad en este caso de las fiestas de cómo se organizan yo agradezco mucho las observaciones que me hacen muy ricas que me hacen muy interesantes que creo que nosotros podemos retomar y yo nuevamente les agradezco mucho de sus ideas que no tienen no sé si quieres manifestar antes de que las preguntas que se te hicieron antes de que quieras la palabra a tu expresión hola mi nombre es Rafael Pérez soy historiador por parte de la UNAM apenas me edituré la semana pasada justo con pues y también es la razón por la que estoy aquí a partir de mi tesis que fue una historia de coloacán no una historia como en general pues me llamó la atención pues todo estos temas acerca de los pueblos originarios y sobre todo porque pues hay una coyuntura favorable para estos temas en cuanto es parte del debate y de la agenda política de pues esta administración que está por regresar lo que ya empezó en la cuestión de las alcaldías por este reconocimiento legal a los pueblos existe una una que está comenzando a ver como una efervescencia ¿no? acerca de de estos temas entonces me parece pues muy oportuno pues estar el título que tiene ¿no? esta mesa repensar los pueblos ingenieros no solamente está sucediendo en el ámbito este pues de la academia sino los mismos gente los mismos actores a partir de esta creación de esta secretaría de este instituto de estas iniciativas como la universidad que comentaste implica un ejercicio donde se se está repensando este la cuestión pues de tanto términos historia cultura ¿no? y por ejemplo algo que me tocó ver y que es una cuestión vivencial acerca de este falta de claridad de los términos de pueblo originario o este o pueblo indígena que sucedió en esta consulta que hicieron el pasado domingo en el claustro de San Juana donde hubo división entre la misma gente participante y el problema justamente era la cuestión de los términos hubo un grupo que no se integró que trató de reventar la cuestión de la consulta de las mesas de trabajo porque ellos decían que el instituto debería llamarse instituto de pueblos indígenas y originarios de la ciudad de México y como no decía solo pueblos indígenas ellos no se integraron y por ejemplo ante las mesas también me tocó ver como pues esta cuestión de obviar los términos o este reto académico más bien que se tiene que ya rebasó que ya está viviendo y está detonando conflictos es este por ejemplo pues yo que bueno si este tengo una relación muy cercana con Culhuacán pues a mí esta definición de pueblos originarios que tienen pues una este una identidad una raíz mesoamericana como lo están este mencionando pues si también no escandaliza cosa como creo que una persona de San Rafael a Tisco que decía no es que mi pueblo no puede equipararse a la indígena porque nosotros venimos a la conquista para acá pero antecedemos en la ciudad entonces ahí eso es como un ejemplo por ejemplo de lo que está sucediendo y de cómo la gente se está repensando a partir de esta visibilidad que ahora se tiene y entonces mi pregunta es acerca de pues este repensarse que se tiene de esta misma universidad intercultural que es como dotar del contenido de rescatar a estos pueblos con su historia que están interrogando acerca de ello por sus costumbres a veces como un saco vacío todo este avasallamiento cultural que tuvieron los pueblos que estuvieron alrededor de la ciudad pues muchas lo perdieron entonces este ejercicio de de reestructurarse de de rescatar pues su historia y entonces algo que ahorita me me detonó con todos estos diferentes actores que mencionaron como los chinelos como los concheros hay algo que que están llegando como a las mesas de trabajo en esta cuestión de repensarse que son la cuestión no sé como denominarlos como neomexicanismo ¿no? un tanto esotérico de personas como que dicen bueno que incluso atacan mucho a la academia ¿no? dicen no es que pues la historia la han contado mal acerca de los pueblos hay una tradición oral que ha resguardado la sabiduría antigua y este y solamente unos iniciados pueden este tener acceso a ella y ahora que esté este debate estas personas están este integrándose y está complicado dialogar con ellos porque tú se identifican como de la academia no eres el enemigo ¿no? entonces pero es algo que no se puede obviar y que también está dentro de de pues este reestructuración este repensamiento que está habiendo y que no sé no me extraña que a lo mejor a la universidad intercultural lleguen propuestas de este tipo ¿no? como son manifestaciones que se denominan más como del new age como esta cuestión y entonces mi pregunta es ¿cómo ha sido tu experiencia de lidiar con este con este tipo de manifestaciones culturales ¿alguien más para? ¿acá había? sí gracias este Susana Hernández del Instituto de la Ciudad de México con la vez pasada la primera mesa justamente expresaba mi interés de estar aquí y bueno cada que escucho a todos los demás pues mi interés crece todavía más porque viene parte de una preocupación ¿no? la cuestión de reconocer a los pueblos que viene ahora en la Constitución implica muchas cuestiones con relación a las políticas públicas a los derechos políticos electorales pero ¿cómo garantizarlos? tan solo esta cuestión de la variedad de conceptos que hay un concepto que venga de la ley en algún momento se vuelve rígido pero es tan variado que no lo podemos tomar tan cual luego esta cuestión de de cómo reconocer los espacios porque resulta que hay que delimitar el área en donde unas personas tienen esos derechos y otras están en otra área cuando no tenemos un mapa que nos lo indique en el caso de lo que hemos trabajado ha sido con relación a lo que hemos podido encuestar con muchas personas y de ahí llegamos a una delimitación de un área la cual pues no es tampoco ni definitiva ni real ni oficial porque de alguna manera hay una instancia que oficialmente se dedique a enmarcarla en el instituto se le ha atribuido de hacerlo para determinada acción sin embargo pues esa acción rebasa muchas cosas con relación a lo que la gente requiere o sea cuando una persona dice me estás poniendo en este círculo como pueblo pero yo estoy afuera y también quiero estar adentro entonces nos pide la ley reconocer la identidad cultural social, ética geográfica política y así un montón de cosas juntas que cuando empezamos a definir qué es cada una y qué es toda junta pues está compleja ¿no? esta cuestión de verificar qué es lo que vamos a tomar exactamente se combina ahora con el asunto de que no podemos modificar algo cualquier situación que tenga que ver con alguna cuestión administrativa si no es que le consultamos a los integrantes de los pueblos y barrios originarios entonces ahora ya nos vamos adicionalmente al derecho de consulta entonces es una combinación compleja porque no tenemos toda la información como para poderle garantizar a esa persona que se reconoce como parte de un pueblo que estamos dándole todos los derechos que no quiere porque esta efervescencia como dice nuestro compañero que está acá a pesar de que desde 2010 y más atrás se ha estado tomando ahora ya se volvió ley en la constitución entonces tomar todo esto para cumplirlo de manera como inmediata está compleja porque tenemos por ejemplo Curbacán Curbacán es un pueblo extenso que se combina entre Isaparapa y Coyoacán entonces como lo metes a la política pública de una altaría ahora de una circunscripción ahora o de un derecho de tener un concejal o un consejo del pueblo cuando está combinado nos pasa lo mismo en Santiago Tuyo Hualco tenemos al pueblo de San Isidro y San Sebastián que varios de los integrantes de ahí se reconocen como integrantes del pueblo de Santiago Tuyo Hualco pero resulta que por la ley orgánica de la administración pública de la Ciudad de México del Instituto Federal todavía la ley la línea divisoria entre Tuyo Hualco y Sechimilco o los pactos entonces ¿a quién le pedimos le pide la gente ese presupuesto o esa obligación de ser atendido si a Tuyo Hualco o a Sechimilco? ha habido momentos en que ha habido acuerdos en corto para que ok San Isidro y San Sebastián están dentro de Sechimilco y los podemos poner pero de acuerdo a eso la distribución del presupuesto a nivel de la Ciudad de México no puede ser totalmente impreñente porque resulta que San Sebastián y San Isidro a veces no nos reconoce el agua que a veces sí nos reconoce y a veces Echimilco tampoco y a veces sí por la otra tenemos esta cuestión del urbano y del rural que es más complejo todavía hay una parte de Ayotla en Álvaro Oregón por dar Ayotla con relación a la economía de la Florida que ya se lo está comiendo y Ayotla está quedando como en cuatro manzanas solamente no está reconocido por la ley que tenemos para la participación ciudadana como un pueblo originario sin embargo si le damos su espacio aunque sean bien poquitos de ahí me llamo entre por ejemplo lo que decían con respecto al mínimo de población que debe tener un pueblo creo que también está complicado porque entonces esa cuestión de decir yo híjoles no pues si hubiera esa parte estaría más complejo todavía entonces ¿qué es a lo que nos enfrentamos ahorita? es difícil tener todo este contexto de reconocerlo como pueblo originario colonia barrio y demás y ahora más aún combinarlo con la constitución que habla de comunidades indígenas resilientes los cuales no tienen un ámbito geográfico porque pueden ser movibles y demás entonces ¿cómo hacerle esa parte? ¿cómo aplicarla? porque además para aumentar el asunto la constitución y las leyes ponen fechas para conocer determinados derechos políticos electorales entonces por ejemplo el próximo año de acuerdo con la ley independientemente de que se reformen o no se reformen o alga el próximo año tendrán que elegirse consejos de pueblos para 48 pueblos originarios que sólo reconocen la ley de participación algunos de esos pueblos como por ejemplo en el caso de Mandaria Contina San Bernalé en Jotepec ellos nos han solicitado que el mapa que tenemos para ellos no es el correcto sino que se reúnen porque tienen que absorber a otras polonias pero ahora vamos a ver si esas otras polonias efectivamente se reconocen dentro del polo entonces existe esa combinación porque además tenemos que considerar la identidad cultural social económica ética política y todo esto más hacerles una consulta para todos para ver si están de acuerdo en involucrarse o involucrarse entonces es una cuestión que es muy interesante bueno lo hemos estado haciendo en mucho tiempo pero resulta que de acuerdo a toda esta variación me da uno a la pregunta que hacías con respecto de dónde está toda esa información que tiene porque efectivamente parte de la relación que tenemos es que tenemos que ir rascándole tenemos que ir buscándole porque al final de todo esto una vez delimitemos un círculo o un polígono o lo que sea el tribunal nos lo va a preguntar tribunal de director del poder judicial de la relación es cómo lo hiciste y entonces tengo que decir pues me encontré un libro aquí otra acá le pregunté a la gente y nos he preguntado y a cuánta gente le preguntaste pues como al 50% de los que yo tengo pero resulta que hay mucha gente que vive allí que no está registrada en ningún lado porque llegó a un momento pero también se identifica entonces sí es un tema muy interesante de ahí el interés de estar aquí pero justamente por ejemplo decía Marta con respecto al territorio suena extraordinariamente complejo pero efectivamente no hayamos cómo solucionarlo o sea porque sí es una cuestión que había que ver esta parte de hacer estas secretarías nuevas esto de llevar el tema de pueblos y barrios y demás creo que va a ser muy interesante si llegamos a poder reconocer en dónde están quiénes son y de ahí pasar a la cuestión de los derechos políticos porque hacerlo al revés es tan complejo o sea primero otorgar la obligación de reconocer los derechos políticos cuando todavía no sabemos en dónde están si estaba difícil entonces creo que era como que hacerle al revés primero busquemos dos y ahora sí ya todos estos pero ahorita la constitución ya está así entonces hay que atacarlas a algún lado por ahí que me empezaba mucho el asunto dónde está todo lo que tengan y la otra es la cuestión de estos conceptos son tan variados que tomamos los primeros que encontramos pero después encontramos otro que casi casi lo contradice entonces sí se nos hace un poco difícil es muy interesante y más que esta petición la verdad es que me entiendo lo que están haciendo porque sirve enorme para todo esto para la obligación que se tiene con respecto a todo lo que ahora hay que cumplir con la constitución que no sólo es una cuestión de cultura sino ya se vuelve una cuestión más allá de si se reconocen es para poderles otorgar todas las facilidades que hayan pero ahora hay que saber cómo lo vamos a hacer pues para no sacar a nadie de la jugada o poder meter a más gente cuando estuvimos trabajando con pueblos de Cojimalpa para definir las circunscripciones tuvimos reunión con varios de ellos y al momento de hacer un mapa nos decían este no esta montaña es mía esta montaña es mía y entonces la trazábamos otra vez pero teníamos que tener los estudios que tenían los cuatro pueblos juntos porque si no estaba bien difícil una vez que los teníamos los cuatro juntos pues unos se dieron pero estamos hablando de que se dieron los que estuvieron presentes ahora falta saber que los ausentes hayan estado de acuerdo entonces creo que si es algo interesante complejo y bueno pues ojalá que igual sirven de encontrar muchas gracias bueno déjenme ir al baño seguro bien vamos a poner todos si solucionar bueno yo creo que el mejor contesto si yo creo que el mejor contesto pero nunca son muchas muchas gracias si porque yo voy a tener que ir probablemente a las tres pero está a las tres en otro lado si van a ser las doce pues yo todavía tengo un poco el asunto es voy a tratar de hacer un resumen pero han dicho muchas cosas muy valiosas importantes o sea en verdad agradezco ustedes en este debate para que aprendo digamos no hay nada mejor que levantar las ideas realmente están trabajando también cosas parecidas explicarles vamos a ver me parece que sería muy interesante que vuestras propuestas que se organice una sesión de trabajo sobre el concepto de de bonfili lo que dijo bonfili sobre las ciudades porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo vamos metenlo más a fondo que está diciendo bonfili no solamente sufra capitales sino que hizo todo lo que hizo me parece que es una huella importante que tiene que ver con esto porque yo estoy insistiendo mucho hay que salirnos solamente del ambiente de los pueblos y meternos en otro campo donde se cruzan las aguas el cruce de aguas que es muy poderoso la ciudad de México no se entiende sin los pueblos pero tampoco sin ese sur sin esa alianza y que no es de ahora es muy antigua es una tradición propia que tiene que ver con el desmantelamiento del medio claro bonfili intentó acercarse a esto hay que hacer una mirada más que discutir lo que él dice de reivindicación pero todavía lo escribió entonces de entre ellos en fin y tiene que ver con el concepto de lo indio nos va a ayudar un poco a este asunto demostrarse a Parichos diría en su defensa que bueno es un método y además fue el primero que lo hizo porque es un método tenemos que revalecerle sí, podemos criticarle pero a pie ese trabajo se ha hecho a pie y es asombroso porque lo en efecto tiene grandes lagunas pero es que lo fijó 250 lagunas y es asombroso lo que hizo ese hombre y fue un punto de partida parece que es muy simpático que su mapa está en el museo del Templo Mayor en sí y que la hay que estar a los 20 años ahí está es un símbolo es una yo le tengo al respecto por eso porque fue su trabajo que sí podemos criticar que sí tiene limitaciones pero nos dio como un nuevo tema esta idea de que esta ciudad siempre es una ciudad de pueblos y sigue siendo es que lo que es muy asombroso y que ahora se ha enriquecido con esto esta no es una ni ahora es una ciudad simple es una ciudad muy barroca en la que conviven una infinidad de pueblos antiguos y nuevos y la recomposición de esto es su opinión de la personalidad aquí recuerdo lo que decía Humboldt que primero fue muy famoso por esta famosa frase de que la ciudad de los palacios pero en otro momento Humboldt dijo que lo interesante se lo hizo desde Chacuquepec mirando la cuenca y dijo no realmente lo interesante de la ciudad no es la ciudad de los palacios que no hay una que otra bien en París pero lo interesante de esta ciudad es la conjunción entre ciudad y entorno y los superpoblados que están cuando uno piensa que lo que dice en la la sección de todo esto es que era México o Tlatelolco que los títulos en Tlatelolco tenían así como 300 y 200 mil habitantes pero la cuenca la parte central tenía 2 millones y no se da 2 millones eso esa relación es la compleja y la que tiene la continuidad sonrosa están subsumidos muchos de ellos otros no pero ahí está el trabajo de aparición nos aparició este fenómeno y lo puso en los ojos y fue el primero que lo hizo así digamos de la época moderna y con detalle aquí está uno aquí está el otro aquí está el otro y aquí están las curvas de nivel y aquí y además te imaginas el lago esto está bien en donde era el lago todo eso lo hizo Mostrán Zapalhich en un trabajo de vida de su vida y esto es mucho conflicto pero merecería un este no sabe más lo que hizo no me parece valioso porque sí podemos decir tiene sí tiene grandes limitaciones me parece importante que pensemos en este aspecto de la alianza de las alianzas o sea ¿cuál sería el punto? tenemos que considerar la dimensión de lo político como una dimensión fundamental y que se cruza con todos los demás con lo cultural con lo cultural con todas las demás lo económico creo que el tipo de lo que hacemos no puede se concluir a uno porque uno es más relevante que el otro creo que a veces uno apunta al otro y están muy mestrados voy a mencionar un detalle de cómo fue un caso que nos tocó conocer en el pueblo con que no hay ahí desapareció llegamos a un pueblo de 10.000 habitantes y de repente en los años 50 en la industria de clave patria y llegan 50.000 se multiplican por 5 a la población un ímpio común un corto y se desparacusta todo de una manera violentísima y entonces curiosamente poco después desaparece el carnaval pero aparece la semana santa y hoy es la fiesta más grande con mucho ¿quién propone la semana santa? los que llegan los que llegan proponen la semana santa existía la semana santa pero era una fiesta que invita en los actos de las iglesias ahora es una mega hay varias hay como 20 semanas santas por eso me creció bastante claro que es otra cosa eso no es no es tradicional pero se vuelve tradicional quien es ese pueblo antiguo el que organiza la semana santa pero fue a petición y organización de los vecindados es digamos la cristalización de la alianza y desaparece la semana santa y desaparece el carnaval que competía en cierta forma recursos tiempos organización y entonces triunfa esto que es una expresión de un nuevo acuerdo digamos que lo que encontramos aquí es un es que las transformaciones muy fuertes poblacionales económicas etc que ha vivido esta zona se refleja en capacidad o no de acción de los pueblos de los actores que ya estaban de los nuevos y de los viejos este es un claro ejemplo de encuentro entre los viejos y los nuevos ahora los organizadores son de todo pero fueron ellos que está perfectamente claro y durante un buen rato lo organizaron y ahora es de todo o sea hay todo tipo de préstamos y hay todo tipo de historias hay que conocer historia por historia y el hogar ya no ayudaron en eso pero un poco la idea general es que ahí atrás hay un antinuncio que es este tipo de agencias bueno me parece también que es muy importante porque también hay alianzas entre el pueblo porque hay conflictos entre el pueblo a mí me dejó trabajar muy falta el conflicto con San Salvador pero es uno yo en ese tiempo no aparecía tan claramente hay conflictos con todos los pueblos vecinos con todos y así es en cada caso esto que decía Raquel me acuerdo mucho de lo que hizo con Chapín un dominio de los zapatos que lo juntó a los que toman las medidas como se llaman los zapografos que iban a medir las tierras para el reparto de los zapatistas entonces dijo miren ustedes los ingenieros no hacen líneas buenas tranquilo lo que dicen los viejos de este pueblo y lo que dicen los viejos no se van a ser observados en semanas pero le dan buen territorio y el pago y la tierra y así va a ser porque lo que quiero es evitar los conflictos de los pueblos eso dijo a mi lado zapato era una cosa muy poco práctica pero es un conocedor de la realidad de él todos los pueblos tienen unos conflictos por límites impresionantes y ahora ese nivel de competencias le sumas a otro es por los que llegaron entonces no es tan simple vamos a intentar hacer algo y tiene que ver con el resuelto de pueblos originales y a mi te propongo que hables con uno de los que me han explicado desde su punto de vista tal vez que es el lobo tú no te conoces ¿no? Francisco yo lo conozco pero Juan Carlos me mencionó que es uno de los que él tiene una película bastante clara de cómo se refiere todo esto porque él tiene una opinión me parece sensata porque además no lo puedo verlo no lo puedo ver como así fue que se los comenté en la entrevista yo te doy su teléfono háblale y se lleva una vía más fácil para que disfrutas el punto de que fue originario y es esencialmente un término político por supuesto no le demos la dimensión de que se trata de un concepto invarcesible no, no, no lo están usando y algunos de ellos ya lo están usando indígena ya porque es más conveniente porque les ayuda para tal y cual cosa es una autodenominación y no es poca cosa y eso es muy importante si es autodenominación de un grupo intelectual de ellos intelectual político ellos llegaron a la conclusión de que ese instrumento le servía para A, B y C y tal vez ese instrumento ya después ya no le sirva pero eso es clara es constitucional es constitucional ¿no es muy importante? no la voy a buscar no la voy a buscar no la voy a buscar y yo creo que aquí y pasando eso hay muy buenas intenciones pero hay muchas contradicciones en el documento este yo si yo mismo hubiera tratado de hacer el procedimiento de un documento yo hubiera digamos el avance más importante de la constitución es el reconocimiento de la existencia que eso es lo que no había que es absurdo y que es una falta gigante y que fue producto de procesos de descentralización con su revolucionario que fue un claro despojo antes de despojar la tierra primero los despojaron de la personalidad que fue desaparecer los municipios y desaparecer sus estructuras de representación eso fue fue un despojo que antecedió todo lo demás reparar esa falta era lo más importante que es esa la institución por eso se puede estar en la cocina y instalar la palabra autonomía y están otras que son una complicación bastante seria me parece sano sin embargo que exista y por cierto una de las propuestas que estoy diciendo es de que hagamos una especialidad sobre formas de gobierno colombiano es en la ciudad necesitamos empezar a discutir más este punto bajar la máquina y empezar a discutir ¿qué se va a hacer? el paso adelante me parece reconocer la existencia reconocer los nuevos actores que son todavía mucho más complicados los ingenieros residentes cuando uno revisa los documentos previos estaba el pueblo nativitas en una dirección el número acumulador o sea esa información existe pero ahora el pueblo Mazagua claro entonces decía en tal lugar y ahí Mazagua claro pues es un automismo pero no la información estadística con la que se tomó esta decisión es prácticamente inexistente así de serio prácticamente inexistente ahí en ese caso es más son más los intelectores indígenas los organizadores los que dirigen a los comerciantes los que dirigen a los vendedores los que dirigen a los académicos que también hay los que dirigen son más importantes que las comunidades mismas porque sí existen comunidades en la educación y es extremadamente complejo el proceso es mucho más complejo que los pueblos originales y en efecto tiene mucha razón el compañero hay una división real no es la ley la que provoca la división no sé qué los nombres es antes es un proceso complejo explica ahora como digamos como académicos y como políticas de gobierno hay que pensar ¿cómo la hacemos para evitar? es el nivel de contradicción que ya se definió todo el resto está descontrolado digamos es que se podría ser manejado de otra manera mucho más inteligente porque hoy lo que priva es una división creo que ha privado errores errores también académicos estuve en una sesión en este que realizó que era igual que se armó una es el rol de la Constitución en efecto la Constitución tiene muy buena intención hay una parte que les da derechos como si estuviéramos en cierta parte de Oaxaca les da plenos derechos en muchos aspectos pero a otros se les conculca o nos limita mucho como en el asunto de la la creación que dijo Marta, Marta habló de ese punto ya no voy a insistir o sea es un documento perfecto yo vería la virtud de ese que recuperamos un espacio que se les afecta se los dio muchos derechos pero también se les conculcaron otro en fin es un documento bastante más que imperfecta que tiene contradicción serían bueno que empiece a bajarse las cosas avanzadas son cosas que son muy pero muy complicadas ¿qué podríamos hacer? entender que este es un proceso y entonces que los siguemos ventas que sean el siguiente paso ¿cuál es? no se lo pueden resolver casi nada de golpe son muchos años en el que ellos pasaron una cierta condición de subordinación de una problemática que para resolverla requieres tiempos primero ¿qué vamos a hacer con los pueblos de esta palabra? digo mil patas está siempre porque es 70% de la población son mil patas los 8000 pueden ser un poco menos de la mitad todavía son 20,000 pero ¿qué hacemos de esta palabra? son un 10% 5% ¿qué vamos a hacer en Cuyoacán? ¿qué vamos a hacer en Contepec? que son el 5% sin embargo tienen un poder inmenso mucho más allá de esos 5% son los que a veces tienen el paso en muchos aspectos culturales son los pueblos los que siguen teniendo un peso una presencia muy poderosa en muchos planos todo este tipo de cosas por eso la división tal vez es imperfecta pero me parece muy importante separar la realidad de los pueblos que tienen todavía territorio territorio susceptible de ser explotado o como reserva y los que no yo creo que tenemos que porque si tienen una realidad completamente distinta y tan claro que en lo político los pueblos que si quieren yo los llamo plurales y semi plurales y tal vez si el término no sea suficientemente significativo pero tienen un comportamiento y los pueblos urbanos primeramente tienen otro político porque no es exactamente a todos por la ley porque hay existencias más que lo reconozcan que en la situación de la tierra ya no tienen que pelear mucho su punto fundamental es la tierra y entonces ahí uno da un paso atrás entonces si están marcando esas clarísimas distancias quiere decir que si la tierra ya operó un proceso pero que los pueblos originarios son los dos y si le agregamos la libertación que pone entre los pueblos migrantes y el cuarto que son los barrios y los que tienen una relación estamos hablando de una población que tiene una gran fuerza cultural una gran importancia en muchos sentidos histórica y sin embargo en los demás planos hay que estar en los diputados muchos porque son los hijos de ese proceso de desmantelamiento que implica la colonia es como la expresión más viva del hecho colonial claro tiene un nivel de política muy alto a ellos nos dividieron la fuerza los mantuvieron separados en lo que eran reinos más o menos grandes los desmantelaron hicieron una política corriente de tratamiento de los trabajos y sin embargo desde siempre han tenido capacidad de negociación esa es un poco la lógica de este asunto y por último yo con mucho gusto les doy lo que tengo del archivo de los que nos quedan por desgracia en el área que está aquí en el caso comunitario la desaparición a la mala y fue muy complicado casi indivindible fue realmente complicado pero yo tengo puedo regalar algunas conexiones de las revistas y de las abajo nada más me acuerdo como yo les hago una de las conexiones de los números que tengo de la revista y de los números que tengo de los videos me parece que también sería muy bueno otro encuentro de definiciones por lo originario barrio barrio me parece que es una laguna fundamental el barrio bueno si está simple pero el barrio otro no el barrio popular uno busca uno acude a fuentes y hay 40 versiones necesitamos ponerlo de acuerdo que quiere decir barrio más allá de los fuentes porque es el puente natural entre el pueblo y digamos todo eso es otra parte de un objeto profundo digamos que así esa parte de la población de la ciudad de México que no se implica con el que quiera pero que sin embargo hace alianzas con el mismo muy fácilmente y que entonces es parte de la etnografía es parte de esta compleja realidad de esta sociedad muy barroca y pues creo que por ahí seguramente se me lo de hipocito mundial de afirmar pues a ver bueno alguien mencionó los mexicanismos medio mexicanismos entero existe todo eso ya no me preocupo demasiado porque existen todas las corrientes posibles es parte del proceso mismo es como una sofidolicización pero existe en ese claro y en otros muchos de la sociedad mexicana sobre la ideologización ¿no? o sea a los corregios se utilizan a las procesas y a los corregios y a los corregios este chavo hace muchos años cuando le encuentro que les platicé que hice en mi parte en 1898 y llegué a ese marcado lo ordinario los líderes en efecto si tú vas con la gente ¿qué estás hablando? yo soy un doctor carón ¿no? pero pero los líderes si manejamos con el primer día en el momento de la tribuja este creo que los cuando llegaron yo tenía que hablar del profesor del aire entonces había alumnos para que me ayudaran después del proceso de que levantar digo los acuerdos de recesión de relatorinos y este y entre ellos en los ojos había españoles había un par de españoles no, no, no los descubrieron otra vez los españoles no me mordieron me dijeron di a una corteza y se justa con las personas que iban a ir a ayudarles a trabajar otra vez ellos van a escribir la historia siempre pasa esto no podemos sustraerlos no, no pero es muy interesante como a veces son elementos como decían los hechos son cosas que se pueden analizar delimítanlo y explícanlo por ejemplo estos que estuvieron de moda hace pocos años y ya desaparecieron esos famosos cholos cholopons son muchachos indígenas que relevan mucho de la identidad de los hielos y de las pigreentes que estos no, no los que tenía ciudad de México esos chavos que se vestían tuvieron una fue una llamada así fuerte porque eran muy fotografiadas yo mismo tenía una conexión de todo de 5 personas en la Alameda y en otros parques sobre todo en la Alameda y también en el en este la estación de esta y el Pente si hay creo que esos son en Chocuquepec en la Alameda y en la Alameda del Sur en un momento dado eran chavos indígenas que se vestían lo que ellos entendían de chorro pero los simpáticos se vestían igual todos entonces era lo contrario los chorros lo que hacen es diferenciarse en la tendencia urbana es yo soy yo y el Pente es totalmente yo diferente de todos los demás aún de los demás chorros y ellos se vestían igual entonces era muy simpático porque o sea era una conversión de lo indígena no quería desaparecer pero no ser como cualquier otro chavo así pero en la práctica lo que se vea brillar más porque era un comportamiento completamente diferente a lo que hacen los humanos ellos se uniformaban y era de lo más simpático verlos ya desapareció ese lado son así están pasando muchos fenómenos que tienen que ver con esta secundencia de la ciudad como morienda cultural incansable identidad se refuerza identidad se pierden identidad se vuelven a la cena eso eso es la ciudad de México y eso sigue siempre la ciudad de México ese actor llamado Pueblos Regional siendo muy importante ese proceso pero el proceso va más allá de los propios pueblos nacionales no lo controlan y van bien participan como lo que les comenté de los países y de otras muchas ¿cuántas no? esas no están estuqueras casi no están estuqueras y hay un montón pero no le he podido nomás asomarme hay un enorme de fenómenos parecidos pero eso no tienen no han cobrado relieve en el debate y me parece que es parte de un proceso y además puede tener cosas más allá que no sabemos todavía bueno pues esto es porque podría nada más para cerrar nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a los dos comentaristas y a todas las personas que asistieron a esta mesa de trabajo y pues nos queda en frente una gran tarea un gran reto de cómo atlomatear esta compleja realidad de múltiples identidades múltiples formas de protección del territorio de los recursos en muchos sentidos y algo muy claro que al menos lo que queda a mí es la importancia de los matices que ambos comentaristas nos presionaron la etnografía con una visión en distintos niveles y que muestre particularidades y no suma no busque sumar para formar el conjunto y la reflexión del investigador sobre sus intereses las implicaciones de sus trabajos y la necesidad de importancia que tiene la etnografía en estos espacios y finalmente pues una de las tareas también es el diálogo no nada más con los interlocutores sino también con los colegas y cómo construir más espacios y bueno agradecemos también la presencia de Tere Romero que nos visita en el seminario de etnografía de la cuenca que ella coordina junto con el doctor Medina entonces esta importancia del trabajo interinstitucional interdisciplinario y la socialización del conocimiento pues muchas gracias por conocer estos materiales tal vez fuera importante crear un archivo para que pudieran consultarse también por otras personas eso lo podríamos platicar es lo que está haciendo Eduardo y bueno lo dejaré ahí muchísimas gracias a todos esta sesión se está grabando y la vamos a subir a YouTube y les haremos regalado en el enlace gracias